Siempre digo que una de las cosas que más satisfacción me da es haberme convertido con el paso de los años en un autor en cierta medida murciano, dado que se han publicado ya bastantes libros o algunos de los libros que más gracia me hizo escribir se publicaron aquí, como es el caso de Fasten Sidberg, cuaderno de campo de un crítico de arte, y ahora sale este librito que aunque aparece mi firma acompañando el título, este Unshown, Unshown, tres días en las redes con Slavo Zizek, quiero avisar desde el principio que no es en realidad un libro exclusivamente mío, sino que surge de una coyuntura un tanto especial. Bueno, la coyuntura especial es que justamente hace dos años, en el 2017, invitaron a Slavo Zizek a venir al Círculo de Bellas Artes de Madrid a impartir una conferencia. Yo conocí a Slavo Zizek en el año 1989 en Eslovenia, cuando todavía no se estaban traduciendo sus libros al español, estaba traducido solamente en Argentina, el indiscreto encanto de la ideología, y él era en ese momento investigador en un instituto de investigaciones marxistas, no estaba impartiendo clases, en realidad prácticamente no ha impartido clases nunca de forma continua en la universidad, y me representaron unos amigos comunes, concretamente un experto en el cine de Frislang, y me pareció un tipo realmente muy curioso, especialmente porque tenía un gran interés en hablar de Martin Heidegger conmigo, y le había llegado la equivocada información de que yo sería un seguidor de Martin Heidegger, y después de estar todo un santo día hablando de Martin Heidegger, le dije, mira, a mí Heidegger no me interesa nada, al que me interesa es Adorno, entonces le dijo, uy, ese para nada, ese a mí no me interesa nada, entonces ya parece que nos enemistábamos el primer día que nos conocíamos. Luego hemos tenido ocasión de estar juntos en numerosísimas ocasiones, dando conferencias en sitios también verosímiles como Masrich, como Londres, como Berlín, como Buenos Aires, y en esta ocasión que venía a Madrid me avisó por qué no cenábamos juntos, y lo que cuenta este libro es el conjunto de acontecimientos que se desarrollan en tres días, en los tres días que está Sisek en Madrid, y lo he titulado Tres días en las redes de Labo Sisek, dado que estaba por un lado lo que sucedía con Sisek mientras estaba impartiendo dos conferencias, una en el Círculo de las Artes y otra al día siguiente en el Reina Sofía, y lo que empezó a suceder en las redes sociales. El día en el que llega a Madrid me llaman, como aparece en la primera página de esto que tiene el carácter de un pequeño diario, me llaman del diario El País cuando estoy en la librería Pasajes en la calle Génova, preguntándome qué opino de Sisek, y entonces, bueno, pues la típica entrevista telefónica de cuál es mi opinión sobre él, y entonces, en un momento dado, el periodista me dice que si tiene algún parecido Sisek con José Antonio Marina, el, vamos a poner entre comillas, filósofo español, entonces yo dije que parecido ninguno, lo que mueve una castaña, es decir, no se parecen en nada, que sencillamente, pues uno es un Marina, pues un todólogo y una especie de ideólogo de la pedagogía, y el otro es un filósofo que tiene unas ambiciones mucho de mayor alcance. Entonces, acto seguido me preguntaron si el que era más parecido a Sisek era José Luis Pardo, y se me ocurrió decir que tampoco veía a Pardo en la línea de Sisek, que me parecía que Pardo era más académico y que era un filósofo más vinculado al universitario y más vinculado a la línea de opinión de un periódico como aquel que me llamaba, que era el diario El País, con lo cual solté eso. El caso es que eso apareció ya en la edición digital, ya siguiente en papel, y eso generó una contestación de Pardo, que aquí se recoge, un enfado enorme por parte de José Luis Pardo, dado que el propio periódico unió una declaración mía que yo dije, Marina es un viejuno y Pardo es un académico, y dijeron, Marina y Pardo son viejunos. Bueno, en realidad los dos son viejunos, pero tampoco importa nada, porque también yo lo soy, es decir, que en el fondo no le estaba descalificando, sino describiendo, era una descripción sintomatológica. Y entonces a partir de ahí se empieza a desplegar una especie de microtempestad en las redes sociales y es lo que aquí recojo, que es que todo el mundo se vio en la necesidad de decir algo sobre SISEC. Es decir, esa tarde, y eso sale aquí, acudo al Círculo de las Artes y hay unas 1.500 personas, esto no es mentira, esto fue así, es decir, una cola gigantesca dando la vuelta al Círculo de las Artes. Algo que sucedió días después, de nuevo, con la llegada de Federici, de la conferencia que también acudieron cientos de personas a escuchar a Federici, algo que sucedió un mes después cuando traje a Judith Butler, que también no se cabía, y de nuevo hay una moda actual, ¿verdad?, de ante las grandes figuras, una moda que en los años 80 también sucedió con figuras como Susan Sontas, como Baudrillard, como Jean-François Liotard, como Jacques Derrida, que cuando los traíamos a Arco o a Guattari se llenaba todo y ahora de nuevo, afortunadamente, hay gente que quiere otra vez escuchar a pensadores y quiere escuchar a pensadoras y a filósofos y a teóricas y a gente que activa el pensamiento crítico. Y en las redes, sobre todo, me fui dando cuenta, y era lo que me interesaba, el abismo increíble que hay entre aquellos que lanzan una opinión absolutamente contundente sobre un filósofo como SISEC, que habitualmente la opinión es que SISEC es un idiota, que sigue un cretino, que es un bobo, que es un absoluto facha o que es un fascineroso y que está enfermo mental, es decir, todo ese tipo de juicios, el abismo entre esa opinión y la de aquellos que han leído sus libros, es decir, la de aquellos que han tomado la mínima molestia de abrir sus libros. Entonces, pues durante esos tres días yo estuve enzarzado contestando a mucha gente, interactuando con bastante gente en los muros en Facebook y en Twitter, porque vi que opinaba gente, algunos de ellos característicos insensatos y haters y trolls de la red y otros hasta gente sensata, es decir, gente que como Costa, el crítico musical y crítico de arte, que falleció lamentablemente un poco después, que es muy amigo, que no paraba de intervenir sobre esta cuestión. También Tono Martínez, el que fue el editor de la revista Luna de Madrid, que incluso se puso a opinar que Sisek lo que hacía era porque era un alcohólico y un drogadicto, es decir, que tenía hasta una sintomatología de qué tipo de adicciones tenía que le iban a escribir y a pensar de esa manera y tuvimos bastante discusión. Al día siguiente, en el Reina Sofía, pues cuando, antes de impartir su conferencia, tuvimos un encuentro para hacer una conversación sobre arte contemporáneo, que es la foto del cartel de aquí, en la que voy con esta camiseta también que llevo ahí debajo de la camisa, y especialmente quería preguntarle cuáles son sus intereses por el arte contemporáneo, dado que como sabéis, Sisek no ha opinado mucho sobre arte contemporáneo, en realidad ha escrito pequeñas pinceladas, hace unos años Jorge Fernández Gozalo me pidió que le dirigiera la tesis doctoral sobre Sisek y quería hablar concretamente sobre Sisek y la estética, que era un tema novedoso en la medida en que no había nada publicado sobre eso, y prácticamente tuvo que extenderla hacia otros asuntos como la política o la ontología, porque no encontraba apenas materiales, es decir, Sisek hace de cuando en cuando algunas consideraciones sobre Malevich o sobre Duchamp muy básicas, o sea, muy de interpretación, digamos, casi pero grullesca lo que dice sobre Duchamp o sobre Malevich, y cuando habla de arte, pues se retrotrae a ejemplos musicales, y sobre todo, pues sí, conoce muy bien la Gesang-Kusberg-Bagneriana, y le interesa la música, pero en realidad no ha tenido una aproximación a fenómenos artísticos actuales, aunque sí lo ha hecho evidentemente, como veremos hoy, al cine, al que ha dedicado una atención sistemática, como es su famosa guía perversa del cine contemporáneo. Luego fuimos juntos a la conferencia que dio sobre catastrofismo y crisis climática contemporánea, una conferencia pues muy polémica, también por las posiciones que él tiene con respecto al catastrofismo contemporáneo, y la crítica también que él hace de la ontología orientada a los objetos y sobre las nuevas sintomatologías y las enfermedades mentales y la filosofía de los afectos, y aquí incluyo tanto la transcripción de las notas que yo tomé en la conferencia del círculo, cuanto materiales en torno a las notas de la segunda de las conferencias, con lo cual es un libro, como vais a ver si le echáis un vistazo, que tiene una mezcla de diario, de entrevista, de materiales de trabajo, hay cosas que son mías, otras que son notas de conferencias de SISEC, otras son declaraciones suyas y otras son declaraciones de algunos intelectuales como los citados Costa, Pardo o incluso mi hijo Ernesto Castro que aparece como una especie de epílogo con el remate que él daba de lo que había sucedido ese día. Como soy y algunos me conocéis, bastante friki y bueno y absolutamente excesivo, pues pensé que presentar un libro de este tipo era un poco aburrido para mí y también para vosotros y entonces decidí preparar una charla, que no es la presentación del libro, sino que es una charla que espero que os pueda interesar, que es esta de todo lo que quiso saber sobre SISEC y no quiso preguntar al váter y es la que he preparado, bueno y la he preparado parda o la he liado parda porque realmente me puse a prepararla para estrenarla aquí y me han salido 70 páginas. Aquí están, pero no las voy a ni a leer, quiero decir que es este mazo y que no está en blanco, sino que está tal, sino que realmente me puse, me puse, me puse y me dio una especie como de rollo así brutal y dije, pero cómo es posible que me haya metido a escribir una cosa así tan extensa para dar una conferencia. Pero bueno, en realidad me puse a escribir la conferencia de hoy cuando sucedió esto, con esta imagen poderosísima, la imagen del debate de los líderes que se presentaban a la presidencia del gobierno, de esa conexión que se hace en el debate de televisión española cuando están allí colocados todos estos caballeretes y aparecen las señoras de la limpieza y están con la mopa ahí barriendo y barriendo y barriendo delante y es una especie de performance tremendo, porque en realidad nadie dijo esto, desconectalo, que estamos pegando una cantada impresionante. Es verdad que luego sacarían de todo y en el segundo debate hasta el famoso rollo papel higiénico que sacó Rivera, que era como aquello infinito que llevaba allí todas las listas de descargo. Y por tanto me puse a pensar en esta especie de aproximación a Sisek en una combinación un tanto singular, que es no solamente acercarme a Sisek ni a la influencia que tienen las redes, sino sobre todo en el impacto que ha tenido el pensamiento de Slavo Sisek en generaciones de pensadores que vienen detrás de él y que han hecho un uso de su trabajo bastante heterodoxo, como sería el caso de Mark Fischer. Y entonces he tomado el impacto especialmente de Slavo Sisek en Mark Fischer, del que se está traduciendo todo, es decir, que está publicándose, ya ha salido hace un tiempo Realismo Capitalista en Caja Negra, ha salido Los fantasmas de mi vida, libro impresionante, en el que además se recogen los textos últimos antes de suicidarse sobre el carácter político de la depresión. También ha salido Lo raro y lo inquietante en Alfa Decay y acaba de salir el volumen 1 de su famoso blog Kapunk, que es, digamos, un blog fundamental de la jauntología o de la retromanía y sobre todo ese magma de pensadores que están a caballo de la cibernética, pero también de la teoría musical, como sería el caso de Simon Reynolds o de Mark Fischer o de los expertos en la ontología orientada a los objetos, como Ray Brasier, y pensaba por tanto hacer una aproximación a Sisek a través de las redes que se han ido tejiendo de interés hacia él. Y partir de esta referencia de Kant en la crítica de Ruth Iskraff, en la crítica de la facultad de juzgar, cuando habla de que el mundo es un mundo siempre de engaño, violencia y envidia, un mundo en el que los honestos y los deshonestos parecen lo mismo y donde parece que estuviéramos abocados solamente a pensar el caos y el final de la creación. Recordaba un pasaje bastante curioso de la exhibición de atrocidades de James G. Ballard, que es este de ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan? Bueno, es un pasaje bastante curioso que luego se materializó durante la convección republicana del año 1980 en San Francisco. Un grupo de gente distribuyó este pasaje de la exhibición de atrocidades de James G. Ballard, de ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan? con el sello del partido republicano. Y James G. Ballard recibió la noticia de que esta broma la habían convertido en realidad. Parece ser que los miembros del think tank o de la campaña presidencial, de la campaña presidencial que como sabemos finalmente ganaría Ronald Reagan, pensaban que era un paper político generado por un think tank disidente. Es decir, que eran unos disidentes del partido los que estaban sacando eso. En el fondo la cuestión que me interesaba aquí comenzar es si es posible hoy la subversión. Es decir, ¿Qué papel tiene la subversión? ¿O qué es lo que nos enseña un acto neodadaísta como este de ¿Por qué quiero joder a Ronald Reagan? Mark Fisher en el blog Kapunk dice que el destino de todas las tradiciones y de todas las intervenciones lúdicas desde los dadaístas a los surrealistas o a los situacionistas parece hoy perder el hilo. Los dadaístas y sus herederos soñaron, dice Mark Fisher, con invadir el escenario interrumpiéndolo con bombas lógicas y sin embargo chocaron con la propia realidad. Hoy no existe un escenario, una escena, sino que en realidad estamos en las zonas fronterizas del hipercapital en la que lo lógico y lo ilógico están completamente absorbidos y la distinción entre escenario y algo que estuviera fuera del escenario ha sido cambiado por un loop metaficcional mansamente inclusivo. Es decir, lo lúdico se ha vuelto ridículo y esa dimensión de lo lúdico vuelto ridículo es que estamos en el momento de las parodias y de los pastiches y también del eclipse de la parodia en el pastiche que es uno de los signos del postmodernismo en la famosa interpretación de lo sublime histérico o de la merma de los afectos que hacía Frederick Jemson en el postmodernismo a lógica cultural y el capitalismo avanzado en su famoso ensayo publicado en la New Left Review. Frederick Jemson dice que siempre es útil preguntarse si la política podría ser de otro modo, es decir, de otro modo que sería de otra manera. Es decir, si es posible generar un realismo que no sea solamente el realismo de lo hiperreal, ¿no? Ese realismo de lo hiperreal que analizaron teóricos como Ian Hamilton Grant en el que se produce una participación homeopática en el contexto cibernético y que es una de las características del capitalismo tardío. Pero también una de las características de las distopías, ¿no? De esas distopías que proliferan y que generan un cierto pánico perplejo de aquello que peyorativamente se ha llamado catastrofismo y sobre todo cuando se produce también un entusiasmo macabro frente a las propias distopías. Podemos decir que se ha cumplido sin ganga ni desperdicio las profecías o las descripciones del presente que se hacía en el tiempo del punk y sobre todo en ese momento en el que el punk surge por la crisis del laborismo, es decir, por la conciencia de que el laborismo políticamente no tiene ninguna salida. Pero también surge de la voluntad del ideólogo que articula a los Sex Pistols que es McLaren, que McLaren lo único que quiere es revelar el timo y la gran estafa del rock and roll, es decir, que no quiere generar un grupo sino que ha tomado, como sabéis, a los New York Dolls, ha ido a Nueva York, ha escuchado a los New York Dolls y decide convertirse en manager musical cuando él lo que tiene es una tienda de ropa, la tienda Sex con Vivian Westwood y lo hace porque dice que es el grupo más malo que ha escuchado en su vida y que le parecen tan malos y tan torpes y tan patéticos, dice que después de sentir un profundo ridículo y una gran vergüenza, dice hay que ser muy bueno para parecer tan malo, es decir, que es la sensación esa y eso os habrá pasado alguna vez que veis algo que es terrorífico pero decís ¿por qué me gusta esto? si es una especie de morbo perverso, ¿no? y esa dimensión de que no hay futuro, es decir, de que en realidad aunque estemos castigados no existe ninguna forma de futuro o nos lleva a una situación absolutamente decepcionada o nos lleva a esta situación absolutamente delirante que es sostener que nos encontramos en tiempos absolutamente interesantes, ¿no? en tiempos completamente interesantes. Bueno, la Bienal de Venecia que se acaba de inaugurar la semana pasada y que yo visité precisamente Ralf Ruggos la ha titulado ojalá que vivas tiempos interesantes, ¿no? es una fórmula que ha empleado en muchas ocasiones Slavo Xisek que da título a uno de sus libros y en uno de ellos cuenta que esto se suele interpretar de muchas maneras. Según algunos, ojalá vivas tiempos interesantes es una maldición china. Según otros es una frase que empleaba con frecuencia Mao Zedong, bueno en realidad no emplea esa, en su famoso texto sobre la contradicción dice vivimos tiempos confusos y se van tornando interesantes. Pero esta idea de ojalá vivas tiempos interesantes le llevó a que en un viaje a China le preguntó a los chinos si era cierto que ellos como maldición lanzaban la frase ojalá vivas tiempos interesantes y le dijeron a los chinos que no, que creían que era una frase europea, que pensaban que era una frase que empleaban los europeos y que era una maldición europea y este carácter circular que lo que tú crees que dicen los otros es lo que dices tú es algo que se produce si nosotros echamos mano que estará por aquí imagino o si no en alguna biblioteca o en vuestra casa del diccionario de la academia de lengua española. Si buscáis la palabra loco dice loco, del portugués loco y si vais al diccionario de lengua portuguesa dice loco, del español loco. Es decir, ninguna lengua reconoce la locura como algo que es genética o filológicamente o filogenéticamente articulada en su propia disposición territorial. La sífilis es para los españoles el mal francés y para los franceses el mal español. Es decir, que tenemos que expurgar siempre el origen de aquello que nos parece que se convierte en funesto o que tiene un carácter casi farmacológico. Esa dimensión de los tiempos interesantes sin duda tiene que ver también con la condición o la reflexión que hacemos sobre el catastrofismo contemporáneo. Un texto fundamental en esta clave es el del Dipesh Chakravati, el famoso texto The Climate of History, el clima de la historia, en el que describe la transformación de nuestra especie como agente biológico pero también como fuerza geológica. Y este es el famoso texto de Dipesh Chakravati en el que se describe la intrusión de Gaia y sobre todo la colisión de los humanos con la tierra. Es una pena que todavía el texto este de Dipesh Chakravati que es un texto canónico no haya sido traducido. Sin embargo, sí tenemos publicado muy recientemente el libro de Débora Danowski y de Eduardo Viveiros de Castro que se titula Hay mundo por venir Ensayos sobre los miedos y los fines que es un comentario muy extenso en torno tanto al texto de Dipesh Chakravati cuanto a los textos sobre el catastrofismo de Gunther Anders pero también sobre todo es digamos aquello que une a Dipesh Chakravati con el famoso texto Las lecciones de filosofía de la religión natural de Bruno Latour, el Face Face Gaia, cara a cara con Gaia. Bueno, curiosamente en español se ha traducido cara a cara con la tierra y el argumento principal de Bruno Latour es que Gaia no es la tierra sino que Gaia es la dimensión de los humanos que transforma la tierra en algo que adquiere un carácter absolutamente catastrófico. Bueno, lo que Viveiros Castro y Danowski han mostrado en la línea de Dipesh Chakravati es que estamos en una época absolutamente catastrofista en la que hay un completo imaginario, unas nuevas formas de imaginar el fin del mundo. Y bueno, ellos han tomado dos películas, una es la película Melancolía que algunos habréis visto en Lars von Trier y sobre todo en la película Lars von Trier como aparece el catastrofismo hiperestetizado como catastrofismo del fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI en el que como sabéis, pues bueno, una mujer que acaba de contraer matrimonio sale en fuga del espacio de la familiaridad y cobra conciencia de que sobre nosotros viene ese planeta, ese asteroide que se llama la melancolía y de repente deciden protegerse con ese pequeño tipi, ¿no? Y ese tipi en el que se protege la tía con su familia, con su familia emocional, parece que les protegiera de la catástrofe que se avecina. Es una película contemporánea de la película de Terence Malick, El árbol de la vida, en la que Malick también presenta una suerte de estética New Age o una estética catastrofista por un lado, pero por otro lado marcada por una cierta esperanza, que es una reescritura del famoso problema 30 de la melancolía de Aristóteles en una clave contemporánea. La otra película que toma en consideración es esta película Wall-E, que yo la vi, pues bueno, muy tardíamente animado por el libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, una película, bueno, que no recomiendo a nadie, no vaya a ser que alguien la vea y luego diga es que me recomendaron ver Wall-E, pero esta película, como sabéis, de Pixar, trata de el mundo, nuestro mundo, que es un mundo tóxico, del que ha habido que salir en fuga y aquí se ha quedado este robot basurero, ¿no? Y este robot basurero está tratando de quitar los residuos tóxicos de la Tierra. La película no tiene un pase, salvo que de repente le mandan a este robot, un robot tecnológicamente más avanzado, que tiene pinta de huevo, desafortunadamente no es un huevo kinder, porque eso apoyaría las teorías de Sisek de que la democracia es un huevo kinder, pero bueno, viene ese huevo y se producen unos amores robóticos en los que el robot basurero de la generación tardía se enamora del huevo y hay unas escenas al comienzo de la película que son demenciales, en las que decora como árbol de Navidad al huevo y están allí haciendo la película. Bueno, en esos momentos yo, la verdad, como estaba a punto de caer en el sueño más absoluto, llegué a la conclusión de que esta era una película pseudo-heideggeriana o para-heideggeriana, dado que el robot es un heideggeriano inconsciente. Como sabéis, he visto la película, tiene una bota dentro de la cual se encuentra una plantita que demuestra que puede surgir de nuevo la vegetación y que puede haber esperanza en nuestra tierra, como una especie de cumplimiento del final de la tierra va el día de T.S. Eliot, y esa bota parece la bota que pintó Van Gogh en el famoso cuadro que interpretaba Martin Heidegger en el origen de la obra de arte. Supongo que pensé eso de Heidegger para aguantar la película como una fórmula de sujeción delirante en ver el naufragio visual, pero bueno, esta película de Wally la interpreta Slavoj Sisek y en su línea también la interpreta Mark Fisher cuando escribe el libro Realismo Capitalista. Para él Wally es una especie de consecuencia del Realismo Capitalista, que es la forma en la que se manifiesta el impasse social, el impasse ideológico catastrófico contemporáneo en una sociedad que no es capaz de definir ningún futuro y que ha excluido cualquier forma de pensamiento crítico. En realidad es una consecuencia del tacherismo. Habría que recordar que antes de que se hiciera famoso Charles Satchi como coleccionista y promotor de los Young British Artists fue el jefe de campaña de Margaret Thatcher cuando ganó las elecciones de 1980 y los dos lemas de campaña que son brutales, uno es There is no alternative, no hay alternativa, no hay alternativa a la izquierda, pero el otro es más fuerte que lo hace Satchi, es no existe la sociedad, es decir, no existe algo así como la sociedad. Es decir, y esto dirigirte en campaña diciendo no existe la sociedad, esto solamente existe en los individuos, es algo que evidentemente preparaba la llegada del individuo emprendedor y la idea del emprendizaje de sí y la idea del coaching gerencial o de las formas de la gobernanza contemporánea. Bueno, las teorías aceleracionistas y especialmente la intunción básica del aceleracionismo es que tenemos que terminar más rápido porque no hemos encontrado una salida del mundo desértico del capitalismo tardío, es decir, no hay un afuera sino que tiene que producirse una implosión del propio capitalismo, que en el fondo es una consecuencia de las teorías del colapso, es decir, en el fondo los aceleracionistas no son otra cosa que una mezcla de la máquina nómada y de la lectura extraña que ellos hacen de mil mesetas y especialmente de todas las teorías esquizoanalíticas de Deleuze y Guattari con la teoría de los simulacros de Jean Baudrillard. Acaba de traducirse el volumen 1 de Fang et Noumena de Nick Lange, que es el profesor, bueno, el primer profesor en realidad en el contexto británico, en Warwich, que se lee Antieripo y Mil Mesetas y se queda absolutamente flaseado, como se ha quedado tanta gente flaseada, es decir, hay gente que lee ese libro y no se recuperó, como cuento a veces la anécdota de que yendo a casa de Luis Gordillo con el pintor, bueno, a casa de Carlos Alcolea con Luis Gordillo vimos que tenía encima una mesita de noche colocado el antiedipo y entonces lo había colocado allí como para decirnos que él se estaba leyendo a Deleuze y Guattari y entonces cuando fue a buscar para servirnos una copa abrimos el famoso tocho ese y vimos que estaba subrayado con rotulador fosforito todo, cuando digo todo quiere decir todas las palabras, había subrayado todas, todas, todas y pasamos y pasamos y entonces dijo Gordillo, joder, Alcolea está de pena, tiene una empanada mental impresionante y entonces cuando volvió dejamos pasar un reto y dijo Gordillo, oye, lo del antiedipo es muy heavy, que lo hayas dejado ahí como para darnos este toque así, pero una cosa, porque lo ha subrayado todo y Alcolea dijo la frase del millón, dime algo que no sea importante, dime algo que no debas subrayar, es decir, y esto a veces nos pasa, hay libros que lo empiezas a subrayar y dices, hostia, no sé dónde dejar de subrayar, por eso está muy bien que la portada sea fosforito, es decir, porque también hay veces que leyendo así, sé que a otros autores te pones a subrayar y no es que haya unas cosas más interesantes que otras, es que o no te interesa nada o te puede llegar a fascinar prácticamente todo, ¿no? Y en el fondo el colapso de Nick Lantz, que además es el colapso de un pensador que sale de Kant, de Levi-Strauss y de Marx y se mete en Deleuze y se mete en Bataille y se mete en Nietzsche y se mete en las anfetaminas, es también el colapso de las formas académicas de la reflexión y la aparición de lo que llamaríamos la heurística del miedo o el carácter profiláctico del pensamiento catastrófico, ¿no? Un pensamiento catastrófico que evidentemente tiene otras muchas películas, como sería el caso de la película El planeta de los simios, ¿no? El año pasado publicábamos en la revista Occidente un número dedicado a las películas del año 1968, es decir, a medio siglo de películas que se estrenaron en el 68 y hay que reconocer que aparecieron películas que inauguraban géneros, Odisea del espacio 2001 de Stanley Kubrick, Teorema de Pasolini, Memorias del subdesarrollo, El planeta de los simios y también La noche de los muertos vivientes de George S. Romero, es decir, que tenemos prácticamente cinco grandes películas que inauguran cada uno géneros específicos y que abren espacios o que inventan un espacio, pero también estas imágenes. Yo decidí escribir sobre El planeta de los simios que recordaba como una película que me impresionó mucho cuando la vimos de pequeños allí en el pueblo en Plasencia y cuando la volví a ver pues me quedé frío, o sea, me pareció que era una cosa infumable, o sea, no sé si habéis vuelto a ver El planeta de los simios, pero esto sí que es absolutamente deplorable, o sea, no se puede ver, o sea, se te ha quedado esta última imagen de lo habéis hecho, hijos de puta, lo habéis hecho, pero realmente todo lo que viene antes es una película que es como el capítulo primero de la primera temporada de Juego de Tronos, que yo no lo he visto, yo no he visto nada, es que vi el comienzo y vi que era tan cutre que estaba hecho todo con cartón piedra que no quise seguir viéndolo, pero aquí realmente la población, la arquitectura en la que viven los simios es una especie de cruce entre el Sacromonte Granadino y la arquitectura vernácula de Lanzarote de César Manrique, es decir, aquello no hay por dónde agarrarlo, es decir, una cosa verdaderamente sórdida, pero a pesar de todo lo sórdido que era, me parecía que tenía que ver con el vacío de la demanda o con los avatares del objeto A, con esos avatares del objeto A que tiene que ver con que no hay objeto amado en sí mismo y ese objeto Petit A no es el objeto de una demanda particular, sino es un objeto que tiene como tal el propio vacío en su propia presuposición. Bueno, esta es la dimensión lacaniana que está siempre presente en Slavosísek para el que la condición de las patologías o las formas de comprensión de nuestro mundo tienen que ver con el retorno de lo fantasmal o con la travesía de las fantasías. Sí sé que establece la diferencia entre una patología normal y el fetichismo con la referencia a esta escena de la película Vértigo en la que Scotty abraza a Judy, quien aparece con la ropa y el color del pelo de Madeleine. La cámara cambia, esto es un gif, la cámara cambia de plano para mostrar cómo él deja de besarla, ansiosamente comprueba que su pelo es todavía rubio, pero esto no es fetichismo, ya que el fetichista dejaría de lado completamente a la mujer y obtendría el placer de los bucles del cabello. El horror de Vértigo de la película Vértigo radica en que es una película crucial sobre la cuestión de la artificialidad del deseo, pero en realidad yendo más allá, lo que revela la película es cómo se puede pasar de la sublimación del deseo al vértigo de lo banal y a un vértigo de lo banal que finalmente se convierte en pornografía cotidiana y esa dimensión de pornografía cotidiana que está muy presente en la obra de Sisek, pero también en Jens K. Ballard del que hemos hablado o en William Barrows para los tres, para Sisek, para Barrows, para Ballard, la sexualidad humana es irreductible a la excitación biológica. Tiene que ver siempre con lo alucinatorio, es decir, la sexualidad tiene que ver con lo fantasmático y si no hay alucinación y si no hay fantasma desaparece el deseo. El libro de Renata Salek y los textos de Alenka Zupacnik, colegas y cercanas a Sisek, el libro por ejemplo de Renata Salek, Perversiones del amor y del odio, nos señala cómo el deseo tiene que ver con la complejidad del propio orden simbólico y cómo para que un humano desaprenda lo simbólico y alcance la animalidad, tendría que comprender por ejemplo cómo se ha producido toda esa adaptación de las formas pornográficas y de la imposición de nuestra propia visibilidad. Renata Salek escribe su libro sobre las perversiones del amor a partir de la noticia de que un orangután al que se le expuso o se le mostró pornografía, pornografía humana, dejó de mostrar interés sexual por los simios y se pasó todo el tiempo masturbándose. Bueno, esta cosa de que dijo, bueno, si me dais revistas, pues prefiero tirar de revistas y de publicaciones y de películas que relacionarme con los demás, pues nos habla también de la aparición de ese objecte petitat y de esos sistemas suplementarios, pero también de la importancia que tienen esos sistemas suplementarios como formas de comunicación, especialmente como formas de comunicación por el papel que cumple la tortura y las imágenes de la violencia en nuestro mundo. Dice Sisse que cuando vio esta imagen, la famosa imagen que se hizo viral de las fotografías de las torturas a los condenados de la cárcel de Abu Ghraib en la llamada guerra contra el terrorismo, le parecía que se databa de una fotografía de un performance en una galería de Chelsea, en una galería en Nueva York. Bueno, la fotografía original, la que se publica originalmente, es una edición de esta fotografía. Como sabéis, en la fotografía original se corta por aquí. Es decir, se presenta la imagen del torturado, pero se saca la imagen del marine que está consultando su propia cámara de fotos. Bueno, sobre esta cuestión de cómo se editó, cómo se editaron las fotografías, que podríamos darle mil vueltas, ¿no? Como a la propia edición de la fotografía de los asesinados en el campo de concentración de Auschwitz Birkernau, en el libro de George Diverman, Imágenes pese a todo, ¿no? Y como esas famosas fotografías hechas desde dentro de la cámara de gaseamiento han sido históricamente modificadas, ¿no? Y continuamente editadas y reencuadradas, ¿no? La forma en la que se encuadra y se remarca aquí la violencia es algo que llevó a un gran debate entre Johanna Burke y Judith Butler y Susan Sontag, especialmente a partir del libro de Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, al que contesta Judith Butler con su libro Marcos de guerra, Vidas lloradas. Es decir, ¿cuál es la forma de enmarcado de este modo de la violencia? De hecho, en mi anterior libro, perdón por autopromoción, pero así lo he hecho, quería haberlo dedicado en su totalidad a la tortura, el libro Estética de la crueldad, pensaba haberlo dedicado en su totalidad al fenómeno de la tortura, bueno, especialmente después de la película Oppenheimer sobre las torturas y también especialmente a partir de la publicación del libro Procedimiento Abu Ghraib, en el que me enteré de algo que no sabía. Resulta que en las últimas entrevistas que se han hecho en medios de comunicación en los Estados Unidos, el tanto por ciento de la población americana que apoya la aplicación de tortura o el uso de la tortura para obtener lo que se llama información altamente sensible, ronda entre el 68 y el 72 por ciento de la población americana. Es decir, hay un 72 por ciento, un 60-70 por ciento de población americana que considera que es legítimo aplicar la tortura a los detenidos para obtener información altamente sensible. Y eso me impresionó, sobre todo porque me parecía que era un retroceso con respecto a un texto de hace doscientos y pico años, 150 años, como el César Ebecaría de los delitos y las penas, en los que César Ebecaría llama la atención sobre algo tan básico de que no tiene ninguna legitimidad la aplicación de la tortura en el procedimiento judicial. Dado que bajo tortura, todos, todos estaríamos dispuestos a declarar cualquier cosa. Si nos dijeran, ¿ha sido usted el autor de la metafísica Aristóteles? Diría uno sí. Es decir, para evitar el sufrimiento. Es decir, y preferiría uno ser asesinado, ser ejecutado de forma inmediata, que ser sometido a ese procedimiento tan doloroso. Por lo tanto, no se obtiene ninguna prueba que tenga ninguna validez judicial. Y, sin embargo, ahora se considera que es algo legítimo o es algo que tiene que ver, en realidad, con la imposición planetaria del estado de excepción. Es decir, el retorno, el interés por Carl Smith y por las teorías de Carl Smith sobre el estado de excepción, es que el acta patriótica que se decreta a raíz del atentado del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos es el estado de excepción. Es decir, es ese estado de excepción que ya lo declararon los nazis cuando se consigue el tercer Reich y que no se ha levantado desde entonces. Es decir, el tercer Reich no levantó el estado de excepción y tuvo que desaparecer, pero no lo levantó. De la misma forma que los Estados Unidos declaró el estado de excepción bajo la forma del acta patriótica y aún no lo ha suspendido. Es decir, y eso supone el final de las garantías legales, el final de las garantías jurídicas. Algo que es muy interesante es el conjunto de las fotografías de Stephen Meisel, que se llama State of Emergency, estado de emergencia, que son unas fotografías que hizo para Chanel y para Dior, que parecen una que están guionizadas por Sachar Marsog o por Jenske Ballard y son estas fotografías que hizo para la revista Vogue, Stephen Meisel, estado de emergencia, que aparecieron en Vogue Italia en septiembre del 2006. Stephen Meisel saca estas imágenes en las que una serie de mujeres vestidas con ropa de Chanel y de Dior están siendo cacheadas o están siendo detenidas, como hemos visto aquí, o se tienen que desnudar y desvestir al cruzar aduanas y están siendo sometidas a todo tipo de procedimientos. A veces están, como en esta imagen, ¿no?, con un perro, como también en Abu Ghraib salen esas escenas azuzando con un perro a un condenado. Johanna Burke, de la que hablábamos antes, que se metió en ese debate sobre las fotografías de Abu Ghraib, escribió un texto el 13 de septiembre del 2006, publicado en The Guardian, sobre estas fotografías que se llama A Taste for Torture, ¿no?, un gusto por la tortura. Y en esa dimensión del gusto por la tortura, Johanna Burke señala que aquí hay una alegoría del musulmán o una alegoría del talibán, ¿no?, y que es muy curioso porque en realidad salen mujeres y tendrían que salir hombres, ¿no?, porque son esos fanáticos talibanizados o musulmanes los que tendrían que aparecer, ¿no? Y sobre todo como esta amenaza terrorista con estas mujeres tan sofisticadamente vestidas, pues no tenía ningún viso de realidad. Y Johanna Burke planteaba una especie de reflexión sobre la condición de la enemistad y del enemigo íntimo, pero también sobre la situación del masoquismo, es decir, ¿qué papel tiene el masoquismo y la relación entre violencia y humillación? Y sobre todo la cuestión de la sexualidad o los modos de la sexualidad, pero sobre todo las dimensiones de la sublimación en torno a la sexualidad. Mark Fisher, dándole vueltas a Slavojicek en su blog Kapunk, señala que una de las películas que tal vez podía hablar de las formas en las que nos relacionamos con el deseo, con la corporalidad y también con la condición de las imágenes, sería la película de David Cronenberg, Six Tens, que he estado viendo estos días para dar esta, de nuevo, para dar esta conferencia. Y sobre todo le interesa mucho el término realidad desangrada o sangrado de la realidad, esta idea del reality blood. Es un término que puso en funcionamiento el crítico William Eginton y surge de uno de los diálogos de la película Existence, que es una especie de tropo de la ficción moderna. Es el colapso de la distinción entre realidades, el sangrado de la realidad y la ficción, del sueño y la vigilia. Y sobre todo es el colapso repentino en el que de repente una realidad sangra en el interior de otra, una realidad se despliega y se desplaza en el interior de otra. Y ese desplazarse de una realidad dentro de otra sería como una especie de emergencia en nuestra propia dimensión del gran otro, de ese gran otro que sería el orden simbólico, el orden de la simbolización. Pero no ya como Dios o como la historia con mayúscula, sino como un gran otro que parece que funciona efectivamente, pero que en realidad es la ideología de los conocidos desconocidos. Esa ideología de los conocidos desconocidos que en el caso de Mark Fisher y también de Slavo Zizek estaría presente también en las formas de la pasión religiosa contemporánea. Por ejemplo, Mark Fisher toma de Zizek su reflexión sobre la pasión de Cristo sobre la película de Mel Gibson, que es una película que se dijo que era gore teológica o teología gore. Bueno, es una película de estas también infame, pero bueno, que en el fondo para Slavo Zizek se trataba de la pasión en la época, dice Zizek, de las creencias descafeinadas. Bueno, descafeinadas porque aunque había mucha sangre, para él no tenían en realidad ninguna potencia. Y sobre todo era como algo implacable, pero en realidad era una suerte de película hiperrealista, también en la manifestación de los modos de la tortura, pero que ocultaba las relaciones entre la creencia o las creencias religiosas y la ideología o los modos de las ideologías contemporáneas. Bueno, esta es una imagen de un gif de la película de Zizek, cuando dice el nombre de este cubo de basura, de esta basura, es ideología. Y sobre todo, como en el libro El sublime objeto de la ideología, pone el énfasis en la distinción entre creencia y acción. Bueno, en el nivel de la creencia, las ideas capitalistas centrales, esto es, la idea de que las mercancías son entes animados, bueno, esta es una idea central, sobre todo porque tal vez el pasaje más importante del capital sea el libro primero, capítulo primero del capital, que se titula Del fetichismo de la mercancía. Si las mercancías hablaran, no hay esa dimensión de las mercancías animadas, nos señala la idea de que el capitalismo tiene una condición cuasi natural, que es la propia sublimación y naturalización que produce o que genera la ideología. Pero también tiene que ver con esa distancia irónica que permite actuar o que permite las acciones. La ideología depende de la convicción de que haya lo que realmente importa y que importa más eso que somos que aquello que hacemos. Y lo que somos se define a partir de la idea de que conservamos algo así como una esencia interna. En términos de la cultura norteamericana contemporánea, esta idea de que hay una esencia interna está vinculada a una idea terapéutica. Es la idea de que podemos ser buenas personas independientemente de lo que hagamos. Bueno, esta idea de que podemos ser buenas personas independientemente de lo que hagamos es también, en cierta medida, la base de algo que no trata es la voz y sec, pero que a mí me interesa cada vez más, que es el dominio de la happycracia. Y la nueva ideología de la happycracia. Acaba de salir el libro de Edgar Cabanas y de Bailuz que se llama Happycracia, que es un libro maravilloso y absolutamente demoledor sobre la psicología positiva, que es una cosa que, bueno, que... Oye, el mindfulness, ¿no? Y la dimensión de la plenitud, ¿no? Que te dicen tienes que estar feliz, tienes que estar pleno. Y de todos estos psicólogos que además están generando una nueva forma de calibrar y de hacer el puntaje y el análisis de la situación en la que se encuentra el planeta. Algunos países, como sabéis, han decidido que se deje de analizar en qué situación se encuentra el país de acuerdo al PIB o a la renta per cápita, sino que hay que hacerlos de acuerdo a la renta nacional de felicidad. Claro, ¿qué sentido tiene decir que hay desigualdad económica o asimetría social? Lo importante es ser aristotélicos. Aristotélicos entre mil comillas. Hay que ver si la gente es feliz. Y entonces, claro, se buscó cuál es el país, los países más felices del mundo y resulta que son los Emiratos Árabes, Bután e Indonesia. Cojonudo. O sea, ahí hay una cantidad de marcianos que van por la calle. Hace poco salieron con un micro, como salen de cuando en cuando por la calle, se aburren y salen de la tele. Y entonces fueron preguntando a la gente, ¿es usted feliz? Y toda la gente, mucho, mucho, absolutamente, soy completamente feliz. Y ha cumplido sus sueños todos. Mi familia es maravillosa. Yo hago lo que quiero. Y finalmente fueron a Azca, a la zona del World Trade Center, a la zona de las grandes empresas en Madrid. Y salía un tío que se le veía así, súper pinchado, con un traje a medida y vestido impecable. Y le dijeron, ¿es usted feliz? Dijo, no. Y dice, ¿es que usted no ha conseguido ser? Dice, no, yo no he podido completar mis sueños. ¿Y qué quería ser? Dijo el tío con una fieldad. Camionero. Dije, ole tú, o sea, ole tú. El tío se estaba cachondeando directamente. O sea, ¿qué venís a preguntarle? ¿Venís aquí a preguntarme a mí? Pues claro que sí. Es decir, me dedico a lo que me da la gana. Tengo pasta. No tengo que dedicarme prácticamente a venir aquí a otra cosa que a pegar palos a la gente que no la inca y no rascaba más que la barriga. Y yo quería ser camionero. Pero vamos, camionero, de acuerdo, yo para ser feliz quiero un camión. Era una cita musical. Y allí se quedaron todos que es raro este tío, ¿no? Este ha escuchado música de la época de la movida y es una cita que ha hecho repentinamente, ¿no? Y esta dimensión, digamos, de la sublimación es también parte de la condición absoluta del final de la utopía, ¿no? Es decir, esa dimensión del final de la utopía que, como sabemos, es algo que suena absolutamente viejuno. Es decir, el libro Denso Traverso sobre la izquierda después de la melancolía o la melancolía de la izquierda es que si uno, por un casual, no hay por qué hacerlo, abre los libros de Marcuse, pues es como si estuviera leyendo textos del Pleistoceno Superior. Y eso es triste porque realmente no le suena a uno, o sea, la terminología le suena a uno a polillada, pero realmente es la falta de ubicación ya de esos materiales, sea eros y civilización, el hombre unidimensional, los textos del 55, la dimensión estética. Es decir, yo estoy volviendo ahora a leer los textos de Marcuse y me asombra lo lejos que lo tenemos ya de nuestro registro discursivo de la capacidad de intervenir en torno a ellos. Y sobre todo como esa dimensión del final de la utopía tiene que ver también con nuestro malestar cultural y también con eso que llama Wiss Orman, por ejemplo, los alborotadores ordinarios. Wiss Orman, que es uno de los que ataca con más frecuencia, bueno, en realidad lo que llama la ideología de Davos, ¿no? O los que llama este Sisek los comunistas liberales, ¿no? Esos comunistas capitalistas que serían Bill Gates y que serían Soros y que serían Wiss Orman son aquellos que consideran que lo peor del mundo son los ecologistas, ¿no? Es decir, así Wiss Orman dice, los verdes no son alborotadores ordinarios, son los sacerdotes de una nueva religión que sitúa la naturaleza por encima de la humanidad. El movimiento ecologista no es un amable lobby por la paz y el amor, sino una fuerza revolucionaria. Como muchas religiones modernas arremete contra sus demonios sobre la base de un supuesto conocimiento científico, el calentamiento global, la extinción de las especies, la pérdida de la biodiversidad, las superhierbas. De hecho, todas esas amenazas son producto de su imaginación. Los verdes toman su vocabulario de la ciencia sin aprovecharse de su racionalidad. Su método no es nuevo. Marx y Engels también pretendieron arraigar su visión del mundo sobre la ciencia y sobre un gran equívoco, el darwinismo. O sea, esto ya no andan cochorradas, es decir, el darwinismo es un equívoco, pero y estos otros están más equivocados que los que creyeron que era real el darwinismo. Bueno, esto parece una anomalía, pero esto está ahí ya. Es decir, esto acaba de desembarcar también entre nosotros. Es decir, esta especie de negacionismo, el terraplanismo ideológico ha vuelto y se ha instalado de una manera repentina. Y es ahí donde Sisek adopta una actitud realmente singular o una actitud curiosa, que sobre todo cuando él se convierte también un crítico de las ideologías ecologistas. Cuando, por ejemplo, en su libro, primero como tragedia, después como farsa, que no es de sus libros más potentes, pero que sí es tal vez uno de los mejores libros para acercarse a Sisek cuando uno todavía no se ha acercado a él. Es decir, que sería el libro que recomendaría, si alguno de vosotros todavía no ha leído nada, bueno, lees lo que queráis, como si no lo queréis leer. Pero digamos que el libro que no es de los primeros que salió, pero sí me parece de los más accesibles y de los además más brillantes, es este de primero como tragedia, después como farsa, que es, como sabéis, una referencia al famoso pasaje del 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, de cómo se despliega y cómo se repite la historia, ¿no? Que es como primero como tragedia, después como farsa y luego como farsa de la propia tragedia, es decir, como tragicomedia. Bueno, y en este libro dice lo siguiente. ¿Quién cree realmente que las manzanas ecológicas medio picadas y con un precio excesivo son realmente más saludables que las variedades no ecológicas? Esto busqué en internet la idea de manzanas ecológicas porque quería sacar esas manzanas así tan feotas que son cuando uno las pide una cooperativa. Es decir, esto lo he tenido que ver porque mis hijos que han sido alumnos, Ernesto de Richman y Elena también a su manera se ha acercado a esas posiciones, pues se hicieron de cooperativas y aunque yo tengo tomates porque parecerá que soy un terrateniente, pero planto tomates y pepinos y los tengo, pero había que pedirlos a la cooperativa pues para hacer el gesto completo, ¿no? Entonces cada vez que llegaban allí con la caja de cartón y venían con los tomates más feos que he visto en mi vida y con unos pepinos podridos y con unas berenjenas que era de llorar, pues iba casi todo directamente a la basura. Pero aquella cara de satisfacción ecológica que tenían mis hijos, pues estamos contribuyendo al mantenimiento del planeta. O sea, eran unos jetas los colegas aquellos que traían porque eran, yo creo que recogían en Mercadona o en Simpli o la verdura que se tiraba a los cubos de basura y hacían un reciclaje ecológico porque no se pueden encontrar cosas más feas, ¿no? Sí se dice que lo bueno del capitalismo es precisamente que nos enseñó que no existe la madre tierra, es decir, que la ideología de la madre tierra, esta ideología de la ecoespiritualidad no tiene ninguna existencia. Como sabéis, pues sí sé que no se cortó un pelo y tiene esto de, bueno, los vegetarianos degenerados, ¿no? Nos convertiremos todos en monos, ¿no? Y esta dimensión de lo que nos convertiremos todos en monos es algo que mantuvo en su famoso intervención sobre la estética y la ética de Starbucks, ¿no? Es decir, cuando sobre todo insiste que uno tiene esa dimensión de sentirse como alguien que colabora al cuestionamiento del planeta cuando va a Starbucks y que es el lugar que hay más postureo por metros cuadrados del planeta. Es decir, uno va a Starbucks y allí es, sobre todo, es el lugar donde hay más Mac por centímetro cuadrado, ¿no? Es decir, hay siempre allí gente que llega y toma esa dimensión de que saca su Mac, se apalanca, escribe, están mandando emails, están participando en foros, tienen como un momento de afectos y se quedan dormidos, se recuperan, es decir, y sobre todo con tu vasito, con tu nombre de cafés ecológicos traído de lo más profundo de quién sabe dónde y esta dimensión de que estás contribuyendo pues para él era como una posición hiperesteticista que lo llama la estética de Starbucks, sobre todo un momento en el que en realidad nadie puede negarlo, ¿no? Las mareas de basura y las grandes zonas de basura se han convertido en fenómenos absolutamente pavorosos, ¿no? Esta es la gran zona, una foto de la gran zona de basura del Pacífico, bueno, una foto de un fragmento porque hay que decir que esta zona de basura de plástico y tóxica del Pacífico tiene el tamaño que es el doble del estado de Texas, es decir, que es uno de los estados más grandes de la Unión, de los Estados Unidos, ¿no? Y que está empujado por el océano Pacífico y es un inmenso campo flotante de basura al que se añadió el conjunto de basura tóxica del tsunami del año 2011 de la central de Fukushima que provocó, como sabemos, la muerte declarada en aquel momento de 15.000 personas, ¿no? En el libro de Bruno Latour hay una descripción increíble de esta, tanto de la gran zona de basura del Pacífico cuanto de los residuos de la central de Fukushima porque esta gran masa de material, el de la central nuclear, atravesó el Pacífico en 15 meses, es decir, atravesó el Pacífico y llegó a las costas norteamericanas en 15 meses y allí se desopositaron grandes cantidades de materiales, neumáticos de coches, redes de pesca, boyes de polistineno y los objetos más pesados se mantienen en el fondo del mar. Entre el año 2013 y el 2016 se produjo algo que no estaba previsto y es que la gran masa de la basura de Fukushima inició el camino de regreso y regresó a través de Hawái de nuevo hasta el Japón y siguiendo el ritmo de las corrientes del océano está yendo y viniendo entre Japón y los Estados Unidos toda esa masa, ¿verdad? De una forma inquietante llegó en el 2017 a Japón y ha reiniciado su marcha de nuevo a Estados Unidos con lo cual tenemos ahí igual que la corriente del labrador ahora una masa de material pero de material y de material pesado y tóxico que atraviesa, ¿no? Es en realidad parte de lo que podemos decir que es la ideología del fin, ¿no? Esta es una obra de arriba del artista argentino Jorge Macchi y sobre todo esa dimensión de un fin que es un fin que para Sisek tenía que ver con la política de los fines o con el fin de la política y con el propio fin del capitalismo que para él se subsume en la frase tan citada de Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Esta es una imagen que la pongo casi siempre que puedo porque yo no sé conducir pero me fascina que es que cuando vas por la carretera, yo voy siempre de copiloto, a mí me gusta cuando pone todas direcciones, ¿no? Que es el momento de, o sea, vas con un lío en la cabeza tremendo y si vas de copiloto, ¿por dónde se va? Y tú, no sé si para la derecha o para la izquierda y de repente todas direcciones, tira para allá. O sea, es el momento de, no sé dónde coño vamos pero hay, si uno, uno podría girar permanentemente el planeta por todas direcciones, ¿no? Esto es algo fascinante, es decir, y a veces que ves que hay una flecha a la izquierda que dice aeropuerto y a la derecha aeropuerto y dice coño, todo va al aeropuerto, es decir, en realidad todo va en todas direcciones y ese destino o esos destinos, esas todas direcciones, en realidad yo creo que van todos al mismo sitio, que es a la lógica Ikikimori. Ahora no me da tiempo a explicarlo, en realidad a lo mejor no quería explicarlo, pero a la lógica Ikikimori, como sabéis, es un destino contemporáneo crucial que se inició en la cultura cibernética o la cultura joven japonesa, que es la gente que decidió encerrarse en su casa, en una habitación y ponerse a estar solamente conectado a través de las computadoras, a estar practicando juegos online y a estar chateando y a estar interactuando ahí. Y como vemos, estas son dos fotografías de Google, de Ikikimori y aparece aquel Ikikimori de allá que está muy vinculado como al manga y al anime, y este que ha entrado en una dimensión síndrome de diógenes salvaje, o sea, ese ya directamente no sabemos si acumula basura, si la propia basura es él, o sea, se ha tumbado ahí como diciendo yo a mi bola y ha entrado en la dimensión Ikikimori, en una situación en la que evidentemente tenemos que pensar que se ha impuesto lo familiar extraño, es decir, que es cuando uno se convierte un extraño en el seno de su propia casa. Como sabemos, la noción de Das in Heimlich, lo inhóspito, lo siniestro freudiano, es lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión. A mí es un tema que me parece crucial y de hecho estoy dándole ahora vueltas porque se cumplen 100 años de la publicación de este texto referencial de Sigmund Freud, es decir, además uno de los pocos textos de Freud que no surge de un análisis clínico, es decir, él no analiza nadie que tenga algo así como un síndrome, una patología que sea la de lo in Heimlich. En realidad es un texto filológico como lo es también el chiste y su relación con el inconsciente. Bien, es verdad que si dice que hay una persona que él sabe que le ha pasado algo que es esa sensación de que lo familiar se vuelve extraño por causa de una represión, que es el mismo que estando un día en una ciudad, Nápoles, de repente gira en una calle y vuelve a girar y vuelve a aparecer en la misma plaza y en la misma calle y después de volver una y otra vez al mismo punto siente que le están espiando y que las mujeres de las ventanas están riendo de él. Bueno, describe de una forma muy elusiva, muy poco concreta, la idea de que Nápoles fuera en su totalidad un burdel, que fuera un burdel a la ley libre pero que en realidad fuera al mismo tiempo un laberinto del que no escapas como no escapas de tus obsesiones y eso es algo que nos ha pasado, se habrá pasado en algunas ciudades en las que no sabes cómo vuelves una y otra vez al mismo sitio y dices ¿por qué me está pasando que soy incapaz de escaparme de aquí? Y lo que se produce es sin duda el retorno de lo reprimido, es decir, cuanto más reprimimos las cosas con más fuerza regresan, con más fuerza se imponen en nuestro mundo. Mark Fisher en lo raro y lo espeluznante y también el blog de K-Punk insiste en esa dimensión de la retomanía, es decir, de cómo vuelve un pasado y cómo vuelve un tiempo a imponerse especialmente por el imperio de la nostalgia que es el signo contemporáneo. Dice Simon Reynolds en su libro Retomanía que lo que es más peligroso y lo que colapsa más el futuro de la música es su propio pasado, es decir, es el pasado de la música lo que dificulta la continuidad. Esta retomanía o esta retrotopía, esta neofobia que nos lleva a magnificar las formas del pasado tiene que ver con la nostalgia, que es de dos formas, nostalgia reactiva o nostalgia reflexiva. La nostalgia fue primeramente una afección de las tropas mercenarias suizas, así se empezó a diagnosticar, que tenían ganas de regresar a casa, pero dejó de ser una nostalgia de carácter topológico que tiene que ver con la apodemialgia y con la localización del país natal a convertirse en nostalgia a la infancia, que es un tiempo ficcional, porque todos hemos ficcionalizado que nuestra infancia es un paraíso insondable, que es un territorio maravilloso y hemos apartado la violencia estructural de la infancia, es decir, nadie se quiere acordar de las collejas recibidas en el patio, de los insultos recibidos en clase, del bullying, de la dificultad que uno tuvo para socializar, de los insultos recibidos por tu apellido, por tu nombre, es decir, yo tenía de compañero en el colegio a un chico que se llamaba Olegario Eladio, claro, cuando te llama tu padre Olegario Eladio, pues estás marcado para el resto de tu vida y sobre todo nosotros que llamamos el apellido Castro, no, Castro, Castro, no sé qué, o sea, hay una especie de bronca permanente que la arrastras de pequeño y que no es aquel mundo de Rapunzel, sino que es un mundo de violencia absoluta y también esto lleva evidentemente a la sensación de que la única forma de adaptarse a lo inheimlich, a lo inhóspito, a lo ominoso, a la inquietante extrañeza de nuestro mundo es a través de la narcosis, a través de las adicciones, a través de la droga, esta es la famosa pieza de Damien Girs de sus estanterías de pastillas, y sobre todo un momento en el que sentimos que hay una estafa continua. La última frase que suelta Johnny Rotten en el concierto de Los Ángeles de los Sex Pistols es una frase tremenda y es, ¿no habéis sentido nunca que os habían estafado? Es decir, ¿habéis estado siguiendo todo esto del punk y no os habéis dado cuenta que era la gran estafa del rock and roll? Es decir, que lo único que quería McLaren era filmar una película, es decir, como McLaren está preparando la película de la gran estafa del rock and roll que se ha inventado hasta un homicida, un asesino del rock and roll que es Sid Vicious y luego va a dedicarse al rap y luego va a dedicarse a la world of music y va a ir modificando constantemente su relación con el mundo del rock and roll que es lo más inauténtico, es decir, que no vende la ideología de la autenticidad para sublimar su estafa permanente. En este sentido, Mark Fisher, releyendo a Slavoj Shisek, insiste en que tal vez una de las series, porque esto sí lo hace Fisher y no Shisek, yo le pregunté si le interesaban los videojuegos y me dijo que lo seguía poco, que no estaba muy al tanto, y dice Mark Fisher que tal vez la mejor introducción a la obra de Slavoj Shisek es Assassin's Creed y sobre todo como aquí en el tiempo de los asesinos y el tipo de configuración historicista tendría mucho que ver con la filosofía de Shisek. Me hizo mucha gracia porque yo que tampoco estoy nada puesto en los videojuegos, es un tema que no me ha interesado, aunque he escrito en algunas ocasiones sobre ellos, pero me ha interesado tanto todavía ahora como para dedicarle más atención. Si tuve una relación precisamente con Assassin's Creed, porque me llamó el director de Assassin's Creed y de la empresa Ubisoft hace unos años, lo he contado varias ocasiones, y me pidió que hiciera una exposición sobre Assassin's Creed. Entonces yo le dije que no podía hacer nada porque yo no sabía nada de Assassin's Creed, sabía que existía el juego, nunca había jugado a él, en casa ni siquiera lo tenían todavía, lo tuvieron que comprar luego para que yo jugara y supiera que iba el juego. Y entonces me dijo, pero es que dicen que usted es el experto mundial. Dije, no, no, debe ser otro que se llama como yo, pero no soy yo. Y entonces insistió, insistió y le dije, mire, ¿y el juego este de qué va? Y dice, bueno, es un juego que hemos montado en Canadá, la empresa Ubisoft, y que tiene un lema que dice, nada es verdad, todo está permitido, que lo creó nuestro jefe de campaña por emoción publicitaria. Dije, vamos a ver, yo no sé quiénes sois vosotros, pero esa frase no es vuestra. Esa frase es de la genealogía y la moral de Federico Nietzsche, y concretamente del pasaje en el que hablan del jefe de los assassins, de los asesinos, que es, asesinos significan los que consumen hashish, hashishin, es decir, los que consumen hashish se drogan para cometer los asesinatos que finalmente hacían. Y ahí nos dicen que el viejo de la montaña, que es el líder de los asesinos, decía, nada es verdad, todo está permitido. Y esta es una frase que repite Cami, que se encuentra en Dostoyevsky, que atravesa la historia del ninismo y la literatura. Y me dijo, ya es verdad, ya sabía que usted es el experto máximo en Assassin's Creed. Dije, no, no, yo no tengo ni zorra. Sé de esa frase, o sea, esa frase sí te puedo escribir un libro entero sobre ella, porque soy un fanático de la genealogía y la moral, que para mí es el libro más importante de toda la historia de la filosofía, dado que estudia cómo surge la mentalidad occidental. En ese libro hay un capítulo que se llama De los ideales ascéticos, que dice que Occidente surge porque se crea la culpa, la deuda y la mala conciencia. La culpa judio-cristiana, la deuda bancaria, que es la base del espíritu del capitalismo, que no es otra cosa que el protestantismo, y la responsabilidad, que es la deuda que no se salda nunca, que es una deuda del familiarismo mismo. Por lo tanto, esta dimensión de Assassin's Creed tenía que ver con esa dimensión de un futuro colapsado, que es un futuro colapsado dentro del mundo punk, pero también dentro del tipo de sensibilización subversiva que intenta hacer el punk con medio de la simbología nazi, pero también que nos permitiría pensar, y voy a abreviar, cómo dar cuenta de los marcos del capitalismo y de sus posibles resistencias. Bueno, sí sé que ha sido un analista, en mi opinión, lúcido de la semiótica capitalista, pero también de las identidades genéticas a la carta, o de cómo se está mutando la personalidad contemporánea. Mientras estaba preparando esta conferencia, se cruzó en mis lecturas, o se cruzó en medio de lo que tenía entre manos, la publicación del libro Andrés Jaque, Mies y la gata niebla, que acaba de aparecer, ¿no? Y entonces, pues leyendo el libro de Jaque, que recoge textos de toda su trayectoria, desde desobedientes de Ikea, hasta textos más actuales, tiene uno verdaderamente fascinante, que es un texto sobre la ingeniería genética contemporánea, y sobre todo, dónde se encuentra hoy el mayor gasto del mundo de ingeniería genética, y resulta que descubrí, a través del ensayo de Andrés, que está publicado también en la red, que el sitio donde más gasto se hace en identidades genéticas es en China. Es decir, en el primer trimestre del año 2016, el número de parejas con pasaporte chino que contrataron servicios de vientres de alquiler para fertilidad asistida en los Estados Unidos aumentó un 260%. Muchas clínicas reconocen que el 40% de la gente que contrata sus servicios son chinos, dado que desde el 1 de enero del 2016, China acabó con una cuestión fundamental, que era la política del hijo único. Como sabéis, por temas de crecimiento, pues solamente podían tener uno, que es algo que se había impuesto en el año 1979, a fin de limitar el crecimiento poblacional. Bueno, el texto de Jaque se titula la ciudad subrogada, igualito a James Franco. Bueno, y de lo que trata el texto es de todo lo que es hoy la identidad subrogada. Analiza el caso de Jessica, Sara Jessica Parker y de Matthew Broderick. Esta es la famosa fotografía en la que presentaron a sus gemelos fecundados por fecundación subrogada. Y todo el debate, dado que aparecieron las fotografías de la madre de la que había estado embarazada y todo el debate de lo que había sucedido. Y también en el texto, en la investigación que hace Andrés Jaque, pues habla de cómo todo esto tiene que ver con la idea de que uno puede diseñar a su hijo, puede diseñar a su descendencia. Y sobre todo cómo en China, desde hace años, se ha producido un fenómeno absolutamente curioso. Y es que la población que está en edad o que tiene capacidad reproductiva, el 12,5% tiene actualmente infertilidad. Es decir, no son fértiles. Y está creciendo de un modo acelerado la infertilidad en China. El crecimiento de la población es del 1,97% en el 88 y, sin embargo, la capacidad reproductiva de los chinos sin ingeniería genética ha reducido al 0,46%. Y así ha surgido esta dimensión de lo que se llama ahora... Hay una clínica californiana que descubrí que se llama Extraordinary Conception, concepciones extraordinarias, en las que lo que hacen es seleccionar el look favorito de los chinos, que es el look James Franco. Entonces les dan un look James Franco para que hagan ahí sus hijos. Pero sobre todo los chinos están buscando, bueno, genes y sobre todo buscando material genético de gente del Ivy League. Es decir, académicos y gente, o sea, caucasianos y blancos. Y sobre todo cuando no eligen el look James Franco, eligen el look de Jin Ji Ji, que son como estándares de belleza que les parecen interesantes. Esto ha generado lo que llama jaque los nacidos transnacionales, pero esto tiene que ver con una reconfiguración genético-biopolítica o de una forma biopolítica contemporánea. Y sobre todo analiza luego el papel que tiene este señor que es el doctor Zhang, que es el director del New Hope, Nueva Esperanza, que está en el Hotel Mandarín Oriental. Es el más importante de los médicos hoy de fecundación y de modificaciones genéticas contemporáneas. Y él ha creado el concepto de fertilidad internacional. El internacionalismo contemporáneo es comunista, es una fertilización internacional y hay que buscar el mejor material genético y él lo tiene y él lo ofrece al lado de Central Park. Y también ha abierto clínica en Nueva Jersey, ha abierto clínica en Beijing, en Pekín y también en Guadalajara, Jalisco. Y dice que hay que atender a numerosos pacientes porque él crea patrones de fertilización personalizado. Bueno, ¿qué es lo que viene a demostrar el texto de Jaqueo porque lo saque a colación? Porque es la mejor continuación de la película Hijo de los hombres de Cuarón. Es decir, eso no lo hacen en su texto, sino que eso lo tendría que hacer yo si continuara este ensayo, que es, como sabéis, la película de Cuarón en la que Cuarón presenta un mundo que es un mundo en el que se ha declarado el estado de excepción, ha desaparecido lo público, se han búnkerizado los ricos, por ejemplo, y se han apropiado de la rapiña cultural. Está esa famosa momento en el que van a un búnker cerca de la Tate Mother y allí tienen el Guernica y allí tienen el cerdo de la gira de Pink Floyd y allí tienen el material y el protagonista. Clive dice de repente, ¿pero qué sentido tiene que tengamos esto aquí si nadie lo va a ver? Y le dice al aristócrata, trato de no pensar en eso. Es decir, yo me lo he apropiado pero no trato no pensar en eso. Y la película comienza con la famosa cuestión de que el hombre más joven del planeta, que tiene 18 años, acaba de fallecer en Buenos Aires. El planeta no puede tener fertilidad. El primero de los textos, tal vez el más brillante del libro Seis reflexiones marginales sobre la violencia, Slavo Zizek, trata sobre la película The Village de Salayan, que no es una película buena pero que es interesante porque trata de la Inmunitas como modo de la construcción de la comunidad y de Hijo de los hombres de Cuarón que es la dimensión de nos hemos vuelto infértiles como un cumplimiento del destino de Asierlo Zaratrusta, somos los últimos hombres, sonreímos, parpadeamos y realmente nos entregamos a la dimensión epigonal. Es como si se hubiese realizado lo que llama Nick Land la hipersticción, ¿no? Es decir, el cumplimiento performativo de una ficción que crea aquello que predice. Y el sujeto político de la denuncia contemporánea, o ese sujeto político, es un sujeto en el que se mezcla ficción y realidad. Podemos decir que en realidad la imagen del primer episodio de la serie Black Mirror de Charlie Brooker podía ser una gran presentación de la obscenidad comunicativa contemporánea y de los modos de la obscenidad contemporánea. Aquí no hago spoiler porque en realidad esta serie o la has visto o no la has visto, si uno no la ha visto ya es que no la va a ver, pero como sabéis, secuestran a una aristócrata, a la princesa británica y piden como rescate o como para que la suelten que el primer ministro folle con esta cerda y lo haga en horario de máxima audiencia y lo que muestra es como los likes y la vilarización del acontecimiento va generando todo el despliegue. Y vemos al terminar el capítulo que es la obra de un artista, que es una especie de continuación de las estéticas del shock o del hierarité del arte de los young British artists. Es decir, que es una forma de un shock que busca directamente el escándalo y que tiene que ver con cómo darle vueltas al tema de la conciencia de clase. Este no es un tema pequeño, hoy mismo venía leyendo el libro de Sandro Mezzadra sobre clase y raza sin trampas, pero bueno, cómo hoy se plantea el problema del debate de la conciencia de clase, si es una cuestión objetivo-subjetiva o cómo aparece en el famoso manuscrito de Marx inacabado sobre la toma de conciencia de clase. Es algo fundamental, sobre todo porque hay una sensación de que vuelve la conciencia de clase, pero vuelve la conciencia de clase sobre todo en las posiciones que atacan al feminismo. Es decir, en las que entienden que tiene que volver la conciencia de clase porque el debate de las políticas identitarias habría hecho perder la dimensión del debate político de la conciencia de clase histórica y del problema del materialismo histórico. Y eso también tiene que ver con cómo abordar el problema del comunismo, ¿no? Y ese problema del comunismo que late continuamente en SISEC, que aquí no lo saco en ningún momento porque tampoco esos días se acaba a colación el tema del comunismo, es tal vez una parte central y digamos una parte que habría que pensar a fondo y sobre todo como en un momento en el que estamos absolutamente hechizados por la realidad, por la realidad del reality show y además en el que se produce toda esa dimensión de control de las emociones en el sentido de David Cronenberg o también como cuando Foster Wallace señala que somos una generación. Lo dice no de la generación actual, millenial, sino en realidad de la generación de la que nosotros somos contemporáneos, quiero decir, los nacidos en los 60, ¿no? Es decir, la generación, nosotros somos la última generación que nació con la televisión y nosotros nos hemos visto tal cantidad de horas de televisión, ¿no? Televisión, 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 que aprendimos el mecanismo básico retórico de la televisión que es la ironía. Nosotros estamos enfermos de ironía, dado que eso es lo que vimos sin parar durante años. El famoso ensayo sobre Plurimum de Foster Wallace es como él trata de escapar de la ironía y trata de escapar de la ironía siendo un escritor irónico, como sucede en La broma infinita, pero al mismo tiempo porque él está obsesionado de cómo tomar contacto con la realidad. Y esa problemática de lo realidad-realidad es el gran debate de Foster Wallace, como sucede en su famosa lección inaugural, en su famosa lección magistral de no lo llames agua, ¿no? De esto es agua. Es decir, sencillamente, ¿qué sucede cuando tu mente colapsa? Y sobre todo, ¿cómo sucede cuando se produce esa destitución subjetiva que es el cambio depresivo? En una época en la que el héroe edípico es un delincuente. Bueno, una de las teorías fundamentales de Slavoj Zizek es la de que se ha producido la caída del complejo de Edipo y vivimos en la época del Enjoy John Simpson, Goza tu síntoma. Es decir, hoy no hay conflicto edípico, hoy lo que hay es un triunfo del perverso polimorfo. Es decir, cuando tú, si nosotros estuviéramos viendo la televisión ahora hace un rato, pues bueno, que es lo que yo he hecho en el hotel, pues estaba viendo qué pasaba con Villa Pantoja, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo de ahora. Pues entonces salía allí que acababan de salir un debate que es una chorrada, pero que te tiene la tarde entretenido porque no vas a estar todas las tardes leyendo a Kant, ¿no? Ni viendo películas de Jean-Luc Godard, ¿no? Es una hora en la que tienes un resopón terrible. Y entonces salía que allí en la casa de Encantora, pues en Navidad, que eso me hubiese gustado estar, pues había aparecido de repente la Pantojita y se había encontrado a tres mujeres besándose. Eso ya me encantó, ¿no? Como que había un escándalo. Entonces tuvo que aparecer el Kiko, el Pantoja, a decir que, guarros, para eso hay hoteles. Esa frase es muy buena, ¿no? Guarras, para eso hay hoteles. Es decir, ¿cómo lo estoy haciendo? Entonces se levantó la pepa Pantoja y dijo, por Dios, en mi casa. Entonces, claro, he estado toda la tarde viendo cómo debatían que si era bueno, que si se estaban besando, si se estaban metiendo mano, quién era. Y entraban y salían de esa situación y dije, bueno, esta gente son seguidores de Sisek. No lo saben, pero le siguen. Es decir, son seguidores estrictos porque en ellos lo simbólico, lo imaginario y lo real va así a palo. Es decir, va realmente, o sea, no hay por qué explicar. O sea, dices uno, vale, nos hemos pegado años de leer a Lacan, pero si viéramos eso de una forma más clara, pues tampoco pasaría nada. Bueno, ya terminando. Como sabéis, Sisek tiene esa capacidad para decir aquello que nos incomoda y nos perturba y que nos saca también del momento del flipe y ese momento del empantanamiento mental. Como recordaréis, cuando se presentó la película Roma del mencionado Cuarón en Netflix y también salió en Netflix en las pantallas al mismo tiempo, pues pasó eso que sucede de cuando en cuando. Pues de repente ya la obra maestra, ¿no? Esto es la obra maestra, esto es una obra maestra, esto qué puede ser y qué no sé qué. Bueno, yo tenía mucho lío y no lo vi en el momento ese en el que salió la película y lo que sí sucedió es que me llegó antes la crítica, el comentario de Sisek sobre la película antes de verla yo mismo, ¿no? El texto suyo apareció el 8 de febrero del 2019, os animo a leerlo, se titula La trampa de la generosidad y es un texto realmente excelente en el que, bueno, señala que esto, esta película que luego la vi es vomitiva, o sea, en nauseabunda, es decir, es una película que la gente significa amor al revés, es Roma, es mi infancia, no sé qué, es la ternura. Pero claro, este momento de que está aquí el GIF en el que sabéis que de repente ya se sienta y el niño, ay, ¿cómo te queremos? ¿Cuándo te queremos? O ya también cuando ella que no sabe nadar se mete en la playa a rescatar los que se están ahogando, pues ya dice, mira, esto es para matarnos, es decir, esto es para coger una metralleta, ir corriendo allí al barrio ese y acabar con todos, es decir, los instintos asesinos te salen pues necesariamente, es decir, porque es algo verdaderamente lamentable, ¿no? Es decir, ese momento en el que van a las playas de Chupán y se llevan a Cleo para que ha perdido a su bebé y de repente salva a los bebés de los dueños de la casa, ¿no? Pues dice, bueno, esto es las cagadas del perro que salen al comienzo, esta es la gran cagada, es decir, es la gran estafa y sobre todo es ahí donde Zizek, pues dice, mira, en realidad no es esta la película que queríamos ver, es decir, la película que queríamos ver, según Slavo Zizek, es La venganza de los sí. Y a mí esta película tampoco me dijo nada, pero aproveché para volver a verla, ¿no? Y sobre todo como Anakin Skywalker debería, porque Zizek le da claves de lo que había que haber hecho, debería haberse convertido en un monstruo por su excesivo apego por ver el mal en todas partes. Es decir, ¿por qué se tenía que haber convertido en un monstruo? Porque quería el bien y quería el bien de una forma excesiva. Y en lugar de centrarse en la hybris de Anakin, entendida como una especie de deseo abrumador de intervenir para hacer el bien, de ir hasta el final de aquellos a los que ama cayendo en el lado oscuro, Anakin es mostrado como un guerrero incisivo que se desliza gradualmente hacia el mal, mientras sucumbe a la tentación de poder bajo el influjo del maligno emperador. Yo creo que la guía perversa de la ideología de Slavo Zizek y, bueno, y sobre todo Lacrimae Rerum, que me parece todavía sigue siendo tal vez el mejor de sus libros, nos enseña lo que él llama el remontaje anal, ¿no? Y esa forma en la que él utiliza el remontaje anal, especialmente mirando al sesgo, para interpretar las películas de Alfred Hitchcock. Por eso en la conferencia de hoy todo lo que quería saber sobre Zizek, y no se atrevió a preguntarle al Bater, tiene que ver con la idea del remontaje anal y cómo se produce esa dimensión de un montaje fálico, pero sobre todo de una escena metida dentro de una escena y de cómo el afuera se penetra en el propio interior como una situación en la que hemos visto demasiado. Esa dimensión del ver demasiado es algo que sobre todo se podría manejar en una película que, bueno, que también aproveché, bueno, me he estado divirtiendo haciendo esta charla porque he aprovechado para ver una serie de películas que tenía frescas, pero que me apetecía volver a ver otra vez, que es esta, una historia de violencia, ¿no? Y esta historia de violencia es, bueno, como sabéis, Stahl, ¿no? La casa de los Stahl, es una casa idílica que finalmente se convierte en una casa de la pesadilla, ¿no? Y sobre todo es una especie de versión de la mancha jicotiana, ¿no? Del montaje anal jicotiano. Tom Stahl, que es el dueño de este bar, en este pueblecito, de repente entran unos asesinos o unos mafiosos en su cafetería y él reacciona y de repente tiene un manejo de las armas y una capacidad para acabar con ellos tremenda y descubrimos que no es Tom Stahl, sino que es Joe Cusack, ¿no? Y esta dimensión que se convierte en algo es en realidad una versión que hace aquí Cronenberg. Esta película es falso culpable de Hitchcock. Es una versión de falso culpable. Pero en realidad es una versión también de la sombra de la duda. Y toma esas dos películas de Alfred Hitchcock para mostrarnos cómo aquí hay un subtexto, ¿no? James G. Ballard escribió en The Guardian un texto excelente, ¿no? Dice, esta película es el agujero negro que se abre en el suelo de tu casa. Es un agujero que se abre en tu propio espacio doméstico. Tu vida doméstica esconde una violencia arcaica. ¿Suena Tom Stahl con Joe Cusack o Joe Cusack ha soñado y ha sublimado su vida para convertirse en Tom Stahl? Es decir, un asesino ha querido convertirse de repente en un hombre que tiene una cafetería en un pequeño pueblo. Y esto es en cierta medida la fantasía del después del 11 de septiembre. El deseo de huir de lo real. Es decir, de huir de la violencia como el deseo de lo real. Pero lo siniestro vuelve siempre. Y lo siniestro vuelve siempre porque el tiempo descoyuntado nunca nos abandona, ¿no? Bueno, esta es una película por la que yo tengo una enorme devoción que no es que sea muy buena. El show de Schumann de Peter Weir. Bueno, digo que no es muy buena, pero sí que lo es, ¿no? Es decir, de entrada como reflexión sobre el reality show, como reality show planetario. Pero también está filmada en Sea Drive, en la ciudad de Disney. Es decir, en la ciudad que se diseñó de acuerdo a los arquitectos de Disney, ¿no? Pero esa dimensión de ese mundo en el que vivimos la utopía o la distopía diseñada en tiempo desquiciado de Félix Cadic. Es decir, aquí estamos dentro de la mente de Félix Cadic como una mente que es una mente de violencia. Esa mente de violencia que decíamos que refleja sin duda hijo de los hombres de Cuarón. Y también que nos recuerda que Fukuyama siempre llama dos veces, ¿no? Es decir, llama para decirnos que el fin de la historia se ha producido. Pero sobre todo cuando Fukuyama, en el fin de la historia, el último hombre, dice que hay que tranquilizarse y hay que decir larga vida a la mediocridad. La historia y el desplique de la historia, según acepta Fukuyama, que es un hegeliano raro, es la lucha por el reconocimiento. Es decir, la dialéctica del amo y del esclavo. Y él dice en el año 89, antes de la caída del nuevo Berlín, desaparecerá el bloque soviético. Esto es una predicción de Piton y Salola porque no se sabía qué iba a suceder así tan repentinamente. Dice, y va a desaparecer el mundo bipolar. Por tanto, desaparece la tensión dialéctica y desaparece el motor de la historia, que es la lucha por el reconocimiento. Y dice, habrá tardes del fin de semana en la que estaremos tristes y sentiremos que hemos perdido el heroísmo. Y nos gustaría que volviera a luchar por el reconocimiento, pero pensaremos. Finalmente tenemos una democracia sin riberas y la ideología de la globalización como una democracia neoliberal que se extiende por todo el mundo nos llevará a decir larga vida a la mediocridad. Qué maravilla, ¿no? Esta idea de larga vida a los mediocres, ¿no? Y sobre todo, se combina bien con la cita de James G. Ballard, ¿no? Debemos escoger objetivos que no tengan sentido. Esto es buena ideología para los profesores de universidad, ¿no? Hay que escoger objetivos que no tengan sentido porque si te adaptas al sentido que quieren que tengan, lo llevas tú claro, ¿no? Estamos en una época de ludismo idiotizante, ¿no? O de situacionismo para todos los públicos, ¿no? Sobre todo, bueno, Mark Fisher se cabrea mucho con la musificación del situacionismo, que esto es un tema actual, es una vergüenza, ¿no? Es decir, como todo el material situacionista está en las vitrinas, ¿no? Y como el más allá del arte y la realización de la política resulta que el situacionismo es ahora situacionismo de museo. Será porque los que lo exponen son antisituacionistas, no porque lo sean. Es decir, porque cuando hizo la exposición de Didi Bergman, sublevaciones, se molestó mucho Didi Bergman porque en las calles de París, en los carteles que anunciaban la exposición del Yé de Pont, ponían uno hace una revolución o se revela no para estar en la vitrina del museo. Eso fue un graffiti que le pusieron en el metro en París. Y él dijo, no, es que es una topología genealógica de la sublevación, no, colega. Eres un funerario y eres un enterrador de la propia dimensión situacionista. Y esto, dice Mark Fisher, es desastroso la insistencia en el situacionismo de la cultura actual. Lo lúdico es la celebración circense o burgués. Y dice, lo que va a llegar son malabaristas y motociclistas como tropa de asalto del control corporativo. Bueno, no sé si motociclistas o malabaristas. Idiotas en cualquier caso. Es decir, este idiotismo ludificador, ¿no? Es que esto es divertido, ¿no? Y dice, y esta dimensión de que saldremos de las grutas en un momento en el que estamos con las expectativas absolutamente bajo cero, donde se produce una completa transparencia ideológica. Esta es la famosa fotografía cleaning de Jeff Wall en el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, ¿no? Hablando de la transparencia arquitectónica, pero en realidad hablándonos de que no vemos nada. Este es un gif de Kill Bill. Bueno, en realidad esto lo he puesto porque me pidieron que en el periódico que iban a hacer un texto para el sábado que era que un crítico tenía que estar a favor de Tarantino y otro en contra. Entonces me llamaron, esto es muy de los medios, Fernando, tú vas a estar a favor de Tarantino y otro va a escribir en contra. Y al día siguiente me dijeron, mira, tú mejor en contra porque el otro va a estar a favor. Y luego ya me dijeron, haz lo que quieras. Entonces, bueno, como diciendo, da igual, no sabemos si estás en contra o a favor. Y entonces la primera idea que tuve, que son esas intuiciones bobas de las que yo parto, es que Tarantino había envejecido mal. Como yo también que he envejecido mal, ¿no? Como envejecimos todos mal. Entonces dice, esto seguro que ha envejecido mal. Entonces decidí verme otra vez Kill Bill y al terminar Pulp Fiction. Y me llevé a la sorpresa de que no ha envejecido mal. O que me parece que no ha envejecido mal. Es decir, sigue siendo lo que era, sigue siendo bizarro, sigue siendo un fake completo, sigue siendo sangre de ketchup. Pero me parece que todavía vemos trozos de Kill Bill y vemos todavía trozos de Pulp Fiction. Y sobre todo cuando Samuel L. Jackson nos recuerda que el camino del hombre bueno está rodeado por todas partes, por las jerarquías. Esto lo he visto, ¿verdad? En la Biblia, etcétera, etcétera. Nos hablan de la situación actual. Bueno, termino. Hay mucha o poca provocación. Hoy en el arte hay mucho anuncio de lo que sucede. Recordemos cómo arrancaba la campaña con la proyección en la plaza mayor del que no vuelvan. Esto me fascinó, ¿no? Es decir, como no dejaban publicar las encuestas. Esto lo puse porque no pinta nada, pero dije, esto tiene que venir aquí. Y es que como no dejaban publicar encuestas, como sabéis, en los días de la jornada de reflexión, sacaron esta imagen de qué iba a pasar el día antes de las elecciones en las votaciones. Y sacaron a un tío con un look afro, como de los Jackson 5, con el pelo de colores y la raya en medio, la raya izquierda, la raya derecha, la coleta desaliñada. O sea, no sé si es que ya somos gilipollas hipertélicos. O sea, como superstición en este momento de desigualdad global. Y también con la idea de sí, tal vez sea otro mundo posible. Y esa ideología de otro mundo posible es lo que parece que Sisek quiso apoyar cuando fue al Parque Zucoti, ¿no? Recordemos la imagen del día que va y se encarama con los de ocupar Wall Street. Esto es bueno porque ese día llega y lleva la camiseta de Marcy Engels de los Simpsons. Se aprecia mal, pero lleva la camiseta de Marcy Engels de los Simpsons. Y se sube allí y pega el speech, ¿no? Amador Fernández Abater publicó entero el texto del speech de Slavo Zizek allí en ocupar Wall Street, ¿no? Bueno, el futuro que nos espera, señala sobre todo Slavo Zizek, ese futuro que se nos viene encima no es el futuro, digamos, que se señalaba o que se criticaba allí, sino que sería para Zizek sobre todo el que diseña Brasil de Terry Gillian. Es decir, el mundo contemporáneo es Brasil de Terry Gillian, que es una gran película, que al mismo tiempo es una gran reflexión sobre la arquitectura, bueno, está firmado, como sabéis, en la arquitectura de Bofill y es una reflexión sobre qué fue de la posmodernidad arquitectónica. En una época en la que es muy difícil saber qué es el arte radical, esta es una portada de arte contexto, ¿no? El artista radical fuera del museo y el artista radical dentro del museo, ¿no? Es como la voz de la caverna, ¿no? Como esto, el arte, el arte terminó con impresionismo, todo lo demás ha sido estropicio. Hace un día precioso y no sé si me apetece más salir a cazar o a torear. Bueno, termino con el libro, ¿no? En el libro, como dije, en la entrevista le pregunto qué opina sobre arte contemporáneo y ahí me dice que la aparente radicalidad de algunas tendencias postmodernas no nos deberían engañar, dado que el modelo transgresivo no va a ser ya nuestro modelo. Y él dice que hay una obra que no sabe de quién es, que es una gastroscopia. Bueno, esa obra que él no sabe quién es es de Monahatum, que es esta de aquí. No es una gastroscopia, es una gastroscopia y una colonoscopia. Es esta. Es decir, consiste en una instalación que es un gran cilindro, que estuvo en cocido crudo, es una pieza imponente, y en la parte de arriba hay una gastroscopia y en la de abajo es una colonoscopia. Y es como en lo más profundo de tu cuerpo. Yo hace años que me tuve que hacer gastroscopias y colonoscopias por cuestiones médicas. Le dije al médico, es que me gustaría verlo porque hay un artista que ha hecho una instalación con una colonoscopia y me dijo, mire, aquí pervertidos no. O sea, me dijo que me fuera porque parece como que lo iba a disfrutar. Dice, este viene porque le gusta que le hagan la colonoscopia, que se pasa un mal rato. Pero yo quería verlo porque dije, a ver si encuentro un Monahatum dentro de mí. Y esta dimensión del Monahatum es que cuando le pregunté, pues él me dijo, dice, ¿puedo filmarme cagando de manera desagradable? Me lo imagino. Es decir, que lo puede hacer Sisek. La gente puede decir que esto es subversivo. El señor Sisek ha empezado a cuestionar la idea de repugnancia, pero ¿por qué hay que cuestionar eso? Algunas cosas simplemente son repugnantes. No creo que esto sea una conspiración burguesa, la reapropiación proletaria de la cultura superior o cualquier cosa por el estilo. De hecho, aquí en el texto le digo, bueno, pero ¿qué poco has escrito sobre arte? Y me dijo, en cuestión artística soy muy conservador. No he pasado de Malevich ni de Marcel Duchamp. En realidad eso es verdad. Es decir, se quedó ahí. Sin embargo, se quedó continuar a través de él, ¿no? Cuando dice, no creo en los milagros, ¿no? Como en esta pieza aquí no hay milagros. Y sobre todo tratando de pensar una imagen que no sea meramente occidental. Sisek con mucha lucidez dice que esta imagen que nos impresiona tanto de Mr. Tank parando los tanques de Tiananmen no es una imagen referencial en la cultura radical china. Es decir, los antagonistas chinos consideran que esta imagen es la típica imagen occidental. Un individuo para a un conjunto de tanques. Para ellos la imagen es los jóvenes que construyeron la estatua de libertad de papel y de cartón piedra. Es decir, el esfuerzo colectivo. Porque esto es el individualismo. Que un tío parara unos tanques es una acción individual. Es como una especie de performance individual. La acción verdadera es la acción colectiva. Y los chinos cada vez que piensan que Tiananmen, la revuelta 89, es esto, se ponen de los nervios los propios activistas. Porque dicen, esta es la forma en la que los occidentales, como la de ojalá vivas en tiempos interesantes. Termino. Evidentemente Sisek tiene toda esa situación de a veces tener una política Barlevi, tipo I will prefer next to, la de idea de seamos realistas no pidamos nada, o la idea de John Cage la situación es desesperada, por tanto todo puede ser posible. Y el sangrado de la realidad es que la realidad sigue sangrando como al final de existence, cuando hay esa pregunta de ¿pero estamos todavía en el juego? Es decir, hemos salido del juego y estamos todavía en el sangrado de la realidad. La obra de Sisek tal vez sea una obra de la que con el tiempo tengamos que deshacernos, ¿no? Como decía Oteiza, ¿no? Arreglársela sin el padre. Y hay que aprender a arreglársela sin el padre. Pero sin olvidar el nombre del padre, ¿no? Y sin olvidar esa dimensión del nombre del padre. Y ese nombre del padre que a veces es un padre que es un carnicero. O un padre que a veces es como ese padre muerto, ese padre asesinado. Como todas esas reflexiones sobre Batman que ha hecho tanto Mark Fischer cuando Mark Fischer en relación con la lectura que es de Batman y de los indignados y de ocupar Wall Street como aparecen en Batman, ¿no? Porque en realidad esta versión de Batman es la idea de que los indignados y el ocupar Wall Street que aquí se produce literalmente no es otra cosa que el control neofascista. Es decir, parece que fueran radicales e izquierdistas pero en realidad son totalitarios, ¿no? Y es sobre todo esa dimensión de un mundo cruel que es un mundo que no cambia, que le lleva a Sisek a hacer una especie de juego permanente de las máscaras y sobre todo hacer una defensa del Joker, ¿no? Esa defensa del Joker que le lleva especialmente a defender el Batman de Nolan, ¿no? Y como en la interpretación dices como si interpretara el propio craquelado de su máscara, ¿no? El propio craquelado de su rostro. Bueno, cuando piensan en Sisek, los que estuvieron todos los tres días de la que te pego en internet tenían un argumento que nunca lo llegaron a concretar bien y es que todo era por culpa de un friki. Es decir, que en realidad no es que fuera un asesino, un alcohólico, un drogadicto, tuviera tantos tics, ¿no? Porque ahí están catalogados todos los tics que tiene, ¿no? Que se tira de la camiseta, que se hace unas cosas así rarísimas, se pone la mano así por la nariz, se ha echa para atrás, luego se tira de las orejas, luego se mete así los dedos y tira así del pelo para atrás. Es un poema. Yo he estado con él a veces dando la conferencia al lado juntos y realmente es muy difícil estar al lado suyo porque hace una cantidad de cosas al mismo tiempo que dices, me va a dar algo, pero esta idea de que se trata de un friki, ¿no? Y sobre todo de un friki que, como sabemos, pues bueno, hizo esa larga y conocidísima meditación sobre el váter, que es con la que daba título a la charlita de hoy, ¿no? Bueno, no la voy a repetir. Esta es de las más conocidas o intervenciones que están colgadas en la red. Como sabéis, ahí habla de tres tipos de váteres que tienen que ver con tres concepciones del pensamiento y de la filosofía. El váter francés, el váter alemán y el váter anglosajón. Y como en cada uno de ellos la posición del agujero del váter y el hecho de si tienen agua o no la tienen, pues tiene que ver con la idea de si son pragmáticos, si son contemplativos o son pseudo-pragmáticos reflexivos, ¿no? Bueno, es algo que lo ha repetido insistentemente y cada poco lo suelta. De hecho, en la horrorosa, bueno, horrorosa, en la patética intervención que tuvo recientemente cuando hicieron este debate sobre la felicidad, bueno, en realidad es que aquello no había por dónde agarrarlo, ¿no? En realidad en la que su antagonista era un indocumentado en el que sencillamente no había leído nada, ni siquiera Marx y se puso allá hablar del manifiesto comunista y hubo un momento en el que Sisek pues debió decir bueno, es que me han puesto al lado de uno que no ha leído nada y sencillamente pues entraron en una especie allí de diálogo de besugos, pero ya Sisek no se había que hacer e incluso volvió a contar la anécdota de los distintos tipos de váter. Yo le convencí en una ocasión que tendríamos que aprovechar desde Madrid hacer una pequeña escaramuza que no sé si se hubiese cumplido nuestro deseo, dar una vuelta en dirección Toledo, porque como sabéis cuando uno sale de Madrid y esto le ha pasado a mucha gente adolescente madrileña y de otros lugares y hace la mítica Ruta del Quijote, ¿no? Vamos a hacer la Ruta del Quijote, la excursión yo no la he hecho desde Levante, ¿no? Es una de las experiencias más demoledoras y destructivas de la infancia, ¿no? Porque claro, la Ruta del Quijote no puede ser más chunga, es decir, es el reino de lo horroroso. Sales y todo el camino desde que sales de Madrid no puedes ver un paisaje más devastador, es desolador, ¿no? Fábricas, almacenes, naves industriales, todo así socarrado y entonces hay un momento en el que uno llega y llega ya al momento, ¿no? Los molinos. Bueno, dice uno, la madre que me parió, qué cosa tan horrorosa, ¿no? O sea, no hay por dónde agarrarlo. Entonces uno es pequeño y no se entera, pero luego comprende por qué en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es decir, un lugar de la mancha horroroso, es decir, de cuyo nombre no quiero acordarme, horroroso. No se extraña que los actores de Mique Ball se coman el Quijote, claro, sobre todo las primeras páginas, es decir, ahí no hay por qué ir, o sea, y esta obsesión topológica por ir al sitio, pues aquello no hay, o sea, no tiene ninguna grandeza. Le dije, pero mira, si hacemos esa ruta, vamos a parar en un sitio que te va a llevar a pensar algo y es que está el váter alemán, ¿no? Reflexivo, el váter racional cartesiano, el váter anglosajón meditativo racional pragmático y el váter turco español. Bueno, el váter turco, que no lo conocía porque no ha llegado a ese grado de síndrome, como vosotros sabéis, quedan pocos ejemplares, tendrían que ser mantenidos como patrimonio inmaterial de la humanidad, como el misteri delche, y entonces, y consiste en un agujero puro y duro con dos huellas de astronauta. Y es una cosa que está en las traseras de algunas estaciones de gasolineras que cuando llegas allí, atravesando lo más profundo de los territorios manchegos, ¿no?, y carpetobetónicos, pues entras dentro y abres la puerta y ves un agujero, un agujero, y esa ausencia de ergonomía, esa ausencia de espacio de trono, que es popular, finalmente populismo, es decir, un agujero, pues es una cosa que es un drama, es como que llega un astronauta puesto las huellas, porque ante ese lugar vienen las grandes preguntas, ¿de dónde vamos?, ¿a dónde venimos?, ¿en qué posición me coloco?, es decir, la cuestión posicional es la más, o sea, uno ve un trono y se sienta, es una cuestión humana, la bipedestación es el comienzo de la humanización, y uno cuando intenta volver o escapar de la bipedestación se sienta. Nick Land dijo, nos hemos estropeado por culpa de la bipedestación, tenemos que ser cuadrúpedos, pero uno se sienta, el hombre es un animal mal sentado, pero claro, en ese agujero, ¿cómo te pones?, hay gente que, y hay muchos debates, ¿no?, que hay gente que dice, no, es de frente, digo, hostias, qué duro, porque la que dejas es muy dura, es de espaldas, no, hostias, eso ahí no hay quien se ponga, entonces, es un agujero pitagórico primordial, o sea, Empédocles dejó las sandalias en el Etna porque se cayó por un váter turco, es decir, se cayó por un váter español, por un váter carpeto betónico, por tanto, eso está ahí, y tal vez la imagen que nos servía, es la imagen esta del, opa, del final que tenía, que era el váter de oro de Mauricio Catalán, que presentó en el Guggenheim, que como sabéis, pues bueno, este váter, Donald Trump le pidió a los museos americanos que le dieran obras para decorar la Casa Blanca, que quería quitar algunas y poner otras, y Nancy Spector, la comisaria de la exposición de Mauricio Catalán le dijo que sí, que le iban a mandar el váter de oro a Donald Trump, ¿no?, para que la pudiera cagar bien, y ahí en realidad, pues, él dijo que no, bueno, evidentemente, porque dijo, hombre, pero se habrá sentado otra gente, pero parece que preguntaron si era de uso público, claro, ahí había entrado la gente y había puesto sus deposiciones. En el fondo quedaba bien con la escenografía de la Trump Tower, porque si habéis visto las famosas fotos del reportaje de Donald Trump en su casa, todo está de oro, o todo está de pan de oro, y tienen todo tapizado en color oro, y es muy impresionante, no traigo aquí la foto, porque de repente sale Melania vestida así con un traje maravilloso, y él sentado en una butaca tapizada también en oro, y Baron, el hijo, está sentado o a lomos de un león disecado allí, pero es que tiene al pie suyo los juguetes con los que juega, y tiene los cochecitos de juguetes, y Baron Trump tiene limusinas de juguete. Esto me gustó, porque creo que hay que hacerlo así, o sea, no un coche utilitario, no, tú de pequeño si tienes limusinas, que no sabía que existían limusinas de juguete, pues ya te estás preparando para este momento. Pero también hay que decir que Sisek de cuando en cuando también la caga, es decir, cuando le preguntaron a quién votaría, este es el link famoso, cuando le preguntaron para Channel 4 News y dijo a Donald Trump, es decir, que votaría Donald Trump por no votar a Hillary Clinton, es decir, que este pensador que tantas vueltas le hemos dado, dijo, Donald Trump es mucho menos peligroso que Hillary Clinton, si hay peligros, dice, y me preocupa que Hillary se mantenga en la absoluta inercia, la más peligrosa, porque ella es una guerrera fría, que tiene conexiones con bancos y que pretende ser socialmente progresista. El lago Sisek, sin duda, tiene razones para decir and so on, and so on, que es uno de los tics que tiene, ¿no? Dice una frase y luego dice etcétera, etcétera. Y creo que tiene razones para hacerlo, sobre todo, la razón básica es porque nos da mucho que pensar y por eso es por lo que escribí este libro y preparé esta charla que se me ha ido un poco de la mano. Muchas gracias. ¿Si tenéis la pregunta o cualquier cosa? Bueno, supongo que hay miedo a que haya alguna respuesta, pero únicamente gracias de nuevo por venir. El libro que me alegra que lo tengáis o que os lo haya regalado generosamente, el Cendeac, sí me gustaría avisar, como dije, que no es un libro, o sea, no es la teoría de Sisek ni es una introducción a Sisek porque no quería hacer eso, sino que, bueno, en esta colección que, como ha dicho Javier, se pensó ya hace muchos años, ¿verdad? Como una colección para textos de artista, pues en realidad surgió por una idea básica que era que no había ese tipo de libros de artista, pequeños libros como Cagnes o Dietarios o Notas de Artistas y quise que lo empezara Juan Muñoz y entonces hablé con él y me dijo Juan, sí, sí, lo hacemos. Y como comíamos todos los jueves, es decir, todos los jueves comíamos, siempre pienso en él, si era vivo y estaríamos comiendo, que íbamos al Bilbao y no, pues me dijo, vale, yo lo hago, pero vamos hablando a medida que comemos y tú lo vas haciendo y yo te lo preparo y tal y cual. Y al final nunca lo llegó a hacer y luego ya evidentemente al fallecer ya no había manera de hacerlo y decidí escribir ese libro en memoria de él y es el primero que salió, el inhóspito lugar del hombre, ¿no? Juan Muñoz y el lugar del ventriloco que creo que está agotado, que es el primero que salió. Y luego ya, como no mandaban textos los artistas, porque no lo mandaban nadie, pues hubo que ir sacando, sí, Anton Patiño que lo tenía y fueron saliendo cosas que a veces se mezclaron, pero que en realidad la línea fundamentalmente era esa. Y desde hace un tiempo, cuando se retomó con ímpetu y con vigor la colección, porque hubo una época en la que incluso se hizo desaparecer o parecía que desaparecía la colección, pues hemos entrado en esta línea que es la de PSJM, la de Isidro López Aparicio, la de Esther Ferrer, la de José Maldonado, la de Daniel Verbis, la de Carlos León y realmente sale ahora un libro de Carlos Jiménez sobre mujeres, sobre artistas mujeres, sale un libro de Regina José Galindo, una larga conversación con la performer guatemalteca, sale un libro que estoy cerrando de mi maestro y admirado amigo, tristemente a mi fallecido Nacho Criado, de sus textos completos y bueno, la colección tiene esto que decía Javier, el deseo de algo que tiene un formato precioso, de poder tenerlo en el bolsillo, de algo que lo puedes leer en un rato, de que esto es más que nada ojearlo que hacer otra cosa con ello, pero como veréis se escuchan los ecos de un pensador que le tenemos omnipresente porque es hiperactivo, es decir, recientemente en el canal este tan modesto que tengo de Booktuber, donde cuelgo comentarios sobre libros, hice una consideración de los libros que tengo en casa de Sisek que me di cuenta que tenía prácticamente todo, o sea, o todos, y entonces es una pila enorme y lo que más me fascinaba es que como sabéis Sisek tiene libros de mil páginas, es decir, tiene libros de este porte, como en defensa de causas perdidas y tiene visión de paralaje que es así de gordo, que tiene 800, entonces claro, no deja de ser siempre como tremendo esta especie de tendencia que tenemos hoy, todológica y eructiva y de vomitar opiniones sobre cualquier cosa, que me parece perfecto por un lado, pero por otro lado a veces cuando uno dice este no tiene ni idea, no sabe nada, no ha hecho nada, vale, bien, o sea, escribir y los de vosotros que estéis aquí que escribáis lo sabéis, es muy difícil, es muy difícil, es que no es nada natural, la famosa frase aquella atribuida o dicha por Teresa de Ávila de escribo como hablo es mentira, es mentira, es decir, porque si fuera escribo como hablo sería una cultura fonocéntrica, pero en realidad no hay que haber leído a Derrida para saber que la escritura no tiene nada que ver con la disposición meramente emisora, fónica o fonadora y entonces, bueno, hay que sentarse, es una posición muy incómoda, hay que leer mucho, hay que digerir mucho, hay que tratar de pensar, que no es precisamente, es algo intempestivo y contranatural o antinatural y yo tengo cada vez, y además he sido siempre bastante pulsional o visceral, más respeto por la gente que se mete y se escribe un libro y por eso he tomado la decisión desde hace un tiempo, que es leerme toda clase de libros por gordos que sean, de la A a la Z y además acabo de leer un libro de Alessandro Barico que estaba a punto de tirarlo 14 veces a la basura, que me ha parecido un bluff de game que dicen que es un libro crucial, pero he decidido leérmelos, comentarlos, ponderarlos y sobre todo tratar de valorarlos, porque hay mucha gente, y así lo comprobé, que yo les pedía cada vez que daban una opinión sobre SISEC estos tres días, que me dijeran que habían leído, entonces a veces sencillamente mi único comentario era, pero por favor, ¿qué artículo? y decían, no, es un cabrón, entonces, es que lo habían visto de lejos, ¿no? Seguramente habían visto este SISEC que hoy les he traído, ¿no? Que es el SISEC de internet, que es el SISEC de las redes, que es el de los GIFs, que es el de ese tipo de cosas, que también él lo ha cultivado, pero yo creo que también él lo ha hecho como una reacción, no es el intelectual orgánico sartreano, no es Foucault, que es el intelectual específico, tampoco es Baudrillard, que no tenía una performatividad de este tipo, era bastante gris en su forma de actuar, pero sí creo que es una figura que no renuncia a enfrentarse con los grandes materiales de la historia del pensamiento, cuando uno lee sus libros, ahí está Kant, ahí está Hegel, que es su gran libro, ahí está Heidegger, ahí está Foucault, ahí está el libro sobre Deleuze, el libro sobre Spinoza, que es maravilloso, Centro Usente del Sujeto Político, es decir, se ha enfrentado con los grandes temas y con los grandes autores y al mismo tiempo ha intentado ir pensando al filo de los acontecimientos de nuestro tiempo. Sobre algunas cuestiones como son los emigrantes y el feminismo y el ecologismo que los he traído a conciencia tiene posiciones enervantes y tiene posiciones lamentables y tiene posiciones con las que se siente uno en absoluta falta de sintonía, pero eso no quiere decir que, es decir, o preferimos solamente escuchar el eco de nuestra propia voz como sucede por las redes, es decir, que solamente nos interesa a veces escuchar los que piensan igual que nosotros, y yo creo que esa posición en algunos momentos agitadamente intempestiva y a contrapelo de lo que inercialmente pensaríamos también viene bien y que no es oscurantista ni porque, por ejemplo, él defiende mucho a Badiou, pero a mí me parece que Badiou es un pensador plumbeo comparado con Sise, que es decir, Sise que tiene esa ventaja de que ves que se está peleando con la estructura de nuestro tiempo, un tiempo en el que entran muchas veces ganas de no decir nada de él, es decir, que en muchas ocasiones dice seguramente le sería más fácil dedicarse solo a preparar grandes textos de revisión de la historia de las problemáticas filosóficas y a ser un gran historiador de la filosofía como lo fue Heidegger o como lo fue en cierta medida el propio Derrida y no enfrentarse a estas problemáticas, pero yo creo que es uno de los pensadores que a mí por lo menos más me irrita y más me obliga a pensar, por lo tanto, y uno tiene esto de estar en las redes, hoy cuando subí a ver lo de Miquel Ball pues vi que había una araña que la ha ido fotografiando, que estaba, se movía por el texto de Miquel Ball y estaba ahí moviéndose por todas las letras, estaba un buen rato arriba fotografiando como la araña iba leyendo el texto, ¿no? Lo traigo ahí en el teléfono móvil, no da tiempo, y en la parte es el primero, estaba ahí moviéndose, chin, 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 mañana lo colgaré en la red y dije, joder, qué bueno, hay aquí una araña nichiana o una araña gramatical que se está leyendo el texto de Miquel Ball o del comisario de quien sea, no sabemos si le va a ser beneficioso o perjudicial, pero de entrada estaba ahí esa araña y esas redes las teje SISEC sabiendo de que estar en las redes es estar en un sitio complicado. Venga, nos tomamos una cerveza y gracias por bañar.